Y si fría la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Deseo, claro como el rayo del sol que trae mi ventana. Te siento, fuerte como el viento, sopla la madrugada. Deseo, abres mis ojos, tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. No separe el tiempo y no puedo dejar de mirar. Ya estamos arrancando la revista El Día de Bolivisión en el ombligo de la semana, hoy miércoles. Buen día, Santa Cruz, ¿cómo le va, señora? Señor, a levantarse. Hoy es un día muy lindo, ¿hace frío todavía? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Alexis? Muy buenos días. Igualmente, feliz miércoles para todos. Estamos arrancando. Hace un poco de frío otra vez en Santa Cruz. Me imagino que usted está con su colchita bien abrigado. Bueno, quédese en camita durante nuestra programación porque hasta las nueve de la mañana tenemos de todo para contarle en la revista El Día. Ayer justamente, en la noche que se llevó a cabo esa vigilia donde mucha gente pudo asistir hasta la joyería de Oro Cronos. Exacto. Hubo bastante participación de la ciudadanía que llegó de una u otra manera para solidarizarse con esta familia. ¿Sabe qué? Me quedo con el mensaje que dio el padre. Oremos por el alma de Ana Donnera Torres, de Carlos Gutiérrez, el teniente, y también los tres delincuentes abatidos. Me quedo con ese mensaje. Son las seis con dos minutos. Buenos días, Santa Cruz. Qué placer tenerlo a usted al otro lado de la pantalla. Tenemos de todo y vamos a saludar a nuestro equipo que ya está preparado para acompañarnos tres horas. Claro que sí. Edmundo, buenos días, señores. Hola, chicos. ¿Cómo están? Feliz miércoles. Buenos días, Alexis, Nicole. En este día espectacular. Ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Fabiana? Muy buenos días, Edmundo. Estamos listos, ¿no? Para presentarles la mejor información, los mejores sabores, los mejores, todo lo mejor aquí en la revista El Día, ¿no, Fabiana? Exactamente, Edmundo. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días a toda esa gente linda que nos está mirando a esta hora de la mañana. Agradecerles primeramente porque sé que se levantan, hacen un esfuerzo por mirar también el programa en este frío que ha presentado Santa Cruz de la Sierra. Y desearles muchas bendiciones en este inicio de este día. Y bueno, agradecerles también por estar presentes todos los días en la revista Bolivisión. Siempre acompañándonos. Siempre presentes aquí desde las seis de la mañana con lo mejor de lo mejor aquí en la revista El Día de Bolivisión. Pero tenemos todo hoy día, ¿no? Cuando hace frío cuesta, ¿no? Cuando hace frío cuesta. Yo debo confesarles que me levanté a las cuatro de la mañana y me bañé. ¡Ay! No creo que... Como se dice, ¿no? El problema es el frío, el problema es la bañada, ¿no? Su cuerpo también. Pregunto, ¿Cate se baña en frío a la madrugada o no? No, en la madrugada. No, en la noche, pero en la madrugada siempre... Yo le peleé ayer, no puedo ir a la tarde. Un aseo muy importante porque venimos nosotros a compartir con ustedes, con toda la queta. Así es que, bueno, la higiene igual en frío tiene que realizarse. Un saludo especial hoy es miércoles 19 de julio, mitad de semana. Chicos, un placer estar con ustedes. Muy bien. Usted en casa que se sintoniza ya con nosotros en la revista El Día, además de que le tenemos un desayuno especial, un día de frío, pero siempre levantarnos con buenas energías y agradecer por esta nueva oportunidad que nos da Dios. ¿Sabe qué? Cuando hace frío yo me baño cada tres días. Bien. Ah, qué... Así de sincero. No voy a mentir. Me cuesta. Pero entonces se bañó o no se bañó ahora. ¿Alechi? Sí, hay estufa. Usted empieza así. ¿Alechi? ¿Usted empieza con el bolito y luego empieza con el grasito y luego empieza con la pieza hasta que se meten? Pero... A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice que ha dado a otro de la ducha, Alexis? A ver, por ejemplo, ¿qué hace nuestra amiga Caterina? Caliendo mi cuarto, pongo la estufa, solamente cuando me voy a dar la ducha, bueno, tengo agua caliente, entonces el sistema de gas, le cuento a domiciliario, así es que bueno... Ahorra energía eléctrica. Bien. Ahorramos energía eléctrica. Lo voy a hacer exactamente. Bueno, le pongo la estufa en el cuarto para que así caliente y yo pueda tranquilamente cambiarme. Claro que sí. En su caso, Fabi, ¿qué hace usted? Gracias, Caterina. Como le decía a Alexis, que primero empieza con el dedito, luego empieza con el grasito hasta que se ha metido un poquito con el dedito, el pie. Se pone a correr por la ducha. Le va a ir a todo el cuerpo, porque así hace uno cuando hace frío. ¿Sabes? Bueno, eso sí, nosotros el cabello nos lavamos, las mujeres alrededor de cada dos días. Ay, entonces, ¿de qué se queja? Pero sí el cuerpo. Oye, el mundo, usted se baña. Es gatito. Yo me baño todos los días, es sagrado, yo no soy como Alexis, cada dos, tres días. Se bañó hoy día, en la mañana, no me miento. Claro que sí, me bañé. ¿Cómo se miente? Me bañé cuando me levanté. A ver, que levanté el brazo del mundo. A ver, a ver. A ver, revisión. No huele a champú. Pero tampoco huele a más. Oiga, el que está todo el día listo, preparado, se caiga al cielo, no haga frío o no, es Benjamín Álvarez y la cocina del día. ¡Buenos días, Benjamín Álvarez! ¡Qué frío, ni frío! ¡Buen día! Es cuestión de actitud. ¡Esto! ¡Le voy a mostrar! A ver, mostrándome. ¿Está fuera sin ningún abrigo, Benjamín? ¿Qué es eso? No veo, no veo. Un WhatsApp creo que es, ¿no? A ver, no veo nada. ¡Seis grados! ¡Seis grados! Y acá estoy solito. Y usted está sin chamarra, ¿no? ¡Cara dura! Después, cuando está el desayuno, se vienen todos. ¡Oye, qué hace de mangajón! ¡Una torta! ¿Cómo le hace, Benjamín? ¿Cómo le hace? Está cerquita del horno y cerquita de la cocina. Por eso no le hace frío, Isabel. Esto que recién sale el horno para la gente que se lo merece. Los que estamos acá atrás. ¡Ay, qué rico! ¿Qué es eso, caballero? Tome para usted. Una torta de chocolate, ¿no? Sí, ahí está. Para los que estamos afuera, para los que tenemos frío, igual usted es que está en la casa levantándose. Arranque, abríguese bien. Tome en cuenta de eso. Usted también tiene algo calentito, pégese a la hornilla y a pegar los dientes, que hoy el día está buenísimo. Si usted se preguntaba cómo aguanta esos 6 grados, es porque tiene un horno acá, tiene una cocina acá y un microondas al lado. Le da el calor. ¿Saben? Alguien, antes de entrar a la ducha, es importante también que usted puede hacerse un tecito. Esto le va a calentar el cuerpo y ya no va a necesitar todo esto. Oiga, a usted le estamos dando opciones para que pueda usted bañarse, digamos, ¿no? Y me dice, ¡ay, no, 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 no. Hay quien dice que se baña con agua fría, inclusive en invierno, les comento, ¡ay, no, eso sí que nos resfrío! Bueno, yo estoy en contra de eso. Bueno, para bañarse en frío a las 5 o 6 de la mañana, hay que tener agua caliente. Claro, vamos a la rica. Así lo va. Hay que tener mucho cuidado, porque por ahí uno cuando sale de la ducha, después del frío se tuerce. No, es complicado. Oiga, no, ¿sabe qué? Yo tengo un primo que salió de la ducha con agua caliente y lamentablemente su baño está en el patio. O sea, sale al patio. Se paralizó la mitad de su cuerpo. Bueno, y ahí la opción sería entonces. Y tuvo que hacer un tratamiento para poder... Cambiarse un poquito ahí dentro del baño. Usted como... Usted le citó con la frase de sucio, nadie se muere, ¿no? No, no, no. Se queda muy bien además. La suerte es los que no se bañan. Se ve la mañana con 7 minutos, Juan Carlos González, el hombre de las unidades móviles, ya está listo también para brindarnos toda la información desde el lugar de los hechos. ¿Cómo van a irme en este miércoles final de semana? Buenos días. 6 grados, 7 grados, Juan Carlos. Buen día. Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en el ombligo, en el ombligo de la semana, hoy miércoles, arrancando con todas las filas recargadas. Bien puesta. Yo les digo, vengan, chicos, no hace mucho calor, me da cuestión de actitud. Vengan acá. Eso, es color de sufrío. Arriba el Cristo y van a ver que no es cuestión de actitud. Esta cuestión de actitud, chicos. Ese mensaje va para Benjamín. Si va a salir de su casa, abríguese bien, póngase de todo. Bien. De verdad. Oiga, escúcheme, Juan Carlos. Lo mismo digo yo, el frío no es cuestión de actitud. Tenemos mucha información. Sí, 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 lo escucho, lo escucho, Alex. El frío no es cuestión de actitud. ¿Cómo le fue ahora? ¿Cómo le fue ahora con la ducha? O sea, le pregunto, la saludó nomás, pasó de largo o nunca vio un duchazo. Ni la miró la ducha. Me ante el frío. No, 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 en frío yo no le voy a mentir a la gente como esos que dicen que se bañan todos los días. Anda, mentira. En frío uno se baña noche antes, realmente. Termina el día, se baña, en la mañanita no se puede, no se puede. La carita, sí, un poquito, sí, pero bañarse a las 5, 4 de la mañana que despertamos nosotros, ni idea, ni con agua caliente, ni con, ni en una estufa, ni dentro de un horno, no me baño ni nada. ¿Qué le pasa? Muchos no lo van a saludar ahora. Miren acá la gente lo que hace, miren lo que hace la gente allá. Buen tren, Juan Carlos. A esta hora de la mañana, si usted puede ver ahí de fondo, haciendo una fogatita. Cruzamos, cruzamos. A ver, miren, quiero mostrarles, miren lo que hace la gente para calentarse, porque realmente hace un frío tremendo. Antes de que nos pisen los autos, nos apuramos. Guillermo, está congelado mi camarona, pues se le congelaron, se le congelaron los dedos, se le congelaron los dedos, se le congelaron los pies, se lo congela todo aquí. Vamos a paralizar el tráfico, como siempre. No venimos por este lado. Ahí en el cristo rento. Quiero que vea esto, Alexis, miren, miren, miren. A ver, estamos con un frío, Santa Cruz. Es tanto el frío que la gente que se levanta muy temprano a trabajar tiene que hacer una fogatita, porque realmente, señor, tremendo el frío, ¿no? Frío, frío, frío. ¿No se puede aguantar? No, se puede aguantar, pero mi hermano se quedó. ¿Se va a calentar un poquito? Ah, claro. ¿Cómo está? ¿Cómo le va bien? Temprano para trabajar. Acompañando a papá. ¿Qué tal el frío? Frío. ¿Qué con esto nos calentamos? ¿Nos podemos acompañar? ¿Podemos nosotros apoyar? Vete a las manos ahí, Juan Carlos. ¿Se puede? Póngale a las manos. Aprovecha ya que está afuera, ya hay fogata. Caliéntese. Claro. Uy, cuidado, cuidado, Juan Carlos, con eso. Ojo. Cuidado. Claro, nosotros vamos a poner aquí para, vamos a poner aquí para el fueguito. Aquí va a estar Guillermo atento con la cámara y vamos a estar. Alvarito, vos fijate, la alcaldía por ahí viene y nos lleva a todos. Juan Carlos. Porque no está permitido. Hay mucho foco de calor, decían ayer, pero la gente realmente está muriendo de frío. Aquí está. No estamos acostumbrados, Alexis, no estamos acostumbrados. No, oiga, me mató, me mató con esa fogata en pleno centro, en el segundo anillo y el Cristo Redentor. Solo faltan un choricito y los mazmelos ahí, Juan Carlos. Claro, y ahí se armó, ¿no? Y la parrillita. Y una guitarra. Bueno, ya. Y una guitarra. ¿Será que yo compro un kilito de chorizo? Y una guitarra, dice Nico. Oiga, Juan Carlos, gracias. Un abrazo para usted. Hay plato. Hay información importante para compartir con nosotros. Hace frío en Santa Cruz, amanecemos con bajas temperaturas. Está hielo en la calle, así que abríguese los chicos que van a salir a clases. Abríguelos también para salir y arrancamos. Nos conectamos con la información, Nico. Claro que sí, buen entretenimiento, pero la información a través de nuestros titulares. No habrá atención médica durante 48 horas en los diferentes hospitales. Trabajadores ingresaron en paro tras el retraso en la cancelación de salarios y bonos de vacunación. Autoridades lamentan la medida y esperan que se realicen los pagos correspondientes por el bienestar de la población. Detienen a un ciudadano peruano en un patrullaje de rutina realizado por Interpol en un alojamiento en la zona de la exterminal. El extranjero portaba una cédula de identidad falsa de nacionalidad boliviana. Investigan su participación en el robo dentro de un domicilio en Cochabamba, ciudad donde será investigado por el hurto de una gran cantidad de joyas. El Tribunal Departamental de Justicia responsabilizó al juez Wilson Arevalo de haber liberado a Ronnie Suárez, uno de los atracadores de la joyería, ya que pese a tener antecedentes, no los hizo constar en los registros. Mientras tanto, el fiscal de distrito anunció que citarán a los policías que intervinieron en la balacera. Ante los satídicos hechos, los propietarios de Eurocronos decidieron el cierre definitivo de la sucursal de la avenida Velarde. No usar ropa provocativa o poco seria es una disposición que formaliza el Tribunal Constitucional para las personas que realicen trámites en sus instalaciones. Esta determinación causó diversas reacciones en la ciudadanía, quienes más bien esperan un trato ecuánime de parte de la justicia. Una fuerte helada se anuncia para las próximas horas en los Valles Cruceños. Autoridades de Desarrollo Productivo de la Gobernación piden a los productores proteger sus cultivos para evitar que se vean afectados ante la inclemencia del tiempo. Máximo Vargas perdió la vista a sus 18 años. Al verse imposibilitado para trabajar, decidió tocar el violín. Arte con la que logró mantener a sus cuatro hijos y hacerse cargo de su esposa. Además de tener la satisfacción personal de brindarle alegría a la gente en diferentes puntos de la ciudad. El espíritu de la red Bolivisión es mostrar los valores de la vida que por la cotidianidad de nuestras actividades diarias tal vez se vuelven invisibles. Esta, por ejemplo, es la historia de Máximo Vargas, quien a sus 18 años lamentablemente perdió la vida. Y desde ahí, junto a su violín, se gana el sustento para su familia y para sus hijos. Hoy conocemos esta historia de valentía para sacar adelante a su familia. Hoy en el día también estaremos hablando sobre las alergias oculares. Ya que aparecen en esta época de frío, les daremos datos importantes para que usted tenga el cuidado si es que padece de ellas gracias a un especialista. Este tema estaremos desarrollándolo hoy en el día. Y atención porque hoy en el día vamos a estar hablando acerca del delfín boliviano, que es el único mamífero acuático en nuestro país y que se encuentra en peligro de extinción. Todos los detalles usted los va a conocer en la revista Alí. Seis de la mañana con 14 minutos. Iniciamos nuestro bloque informativo que ayer se registró dos robos, intentos de robo precisamente en un inmueble. Al verse descubiertos estos antisociales se dieron a la fuga. En la zona del cuarto anillo, avenida Santo Dumont, antisociales patearon las puertas de un domicilio en varias ocasiones para ingresar a los dormitorios. Sin embargo, los propietarios dieron parte inmediatamente a la policía. Estaba dentro del cuarto. Forsajearon la puerta. Forsajearon la puerta. Y patearon. Solo eso. Varios uniformados fuertemente armados llegaron inmediatamente al pedido de auxilio. En otro caso similar, presuntos delincuentes ingresaron a una construcción ubicada en el segundo anillo, avenida Roca y Coronado. Sin embargo, al verse descubiertos por el guardia de seguridad, los antisociales se dieron a la fuga sin lograr su objetivo. Eran tres, pero uno se entró y se quedó detrás de una piedra. Y yo como estoy solo, me vine para acá a hablar por teléfono porque no puedo esperarlo, ¿no? Ah, dijeron, no, está llamando a la policía. Salí, salí. ¿Por dónde ingresaron? Por acá, por otro. ¿Qué río? ¿Qué se llevaron? No, no, no llevaron nada. Solamente ingresaron, ingresó uno y dos habían afuera. Las víctimas ya sentaron la denuncia correspondiente y la policía se encuentra movilizada en busca de estos presuntos delincuentes. Y le contamos que en la carretera al norte una persona resultó gravemente herida luego de que su vehículo se volcara. Esto, según testigos, producto de un bache. Aparentemente, el exceso de velocidad y el mal estado de la carretera fueron las principales causas de este accidente de tránsito, donde el conductor del vehículo resultó gravemente herido y sus dos acompañantes con golpes en diferentes partes del cuerpo. El hecho ocurrió en el kilómetro 14, carretera al norte. Y estoy yo parado cuando ya se venía, oye, a dar un movimiento, y sabe, ya está, por cinco vueltas dan hasta llegar aquí. Paramédicos de la policía llegaron inmediatamente al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo llevaron al centro de salud más cercano para que reciba las curaciones necesarias. La unidad operativa de tránsito del municipio de Guarnes realizará las investigaciones pertinentes para determinar qué habría ocurrido exactamente y si el conductor no se encontraba bajo influencias del alcohol. Ahora hablamos de un incendio que se registró en el barrio Villapillín. Afortunadamente, los vecinos lograron controlar lo que se había originado en unas maderas y material de construcción. Este incendio se produjo en un domicilio anoche. Anoche se registró un incendio en un domicilio ubicado en el barrio Villapillín. Los vecinos preocupados porque las llamas amenazaban con llegar a los dormitorios precarios, ingresaron como pudieron y lograron apagar el fuego. Y bueno, mi mujer me alertó que había un incendio y recurrimos nosotros a agarrar los baldes porque en realidad, como ustedes pudieron ver, estaba lleno de materiales de construcción, madera. Así, había plásticos también y en realidad no sé cómo se originó porque el dueño, el propietario de la casa trabaja en el mercado mutualista. Afortunadamente, no se tuvo que lamentar daños personales. Solo daños materiales y bueno, tuve la suerte de que los vecinos nos alertamos e inmediatamente actuamos. En las próximas horas, los técnicos de los bomberos de la policía realizarán las investigaciones pertinentes para determinar dónde y por qué se originó este incendio. Muy bien, autoridades de la gobernación han pedido a los productores de los valles cruceños que tomen sus previsiones ante el anuncio de una fuerte helada en la zona. La gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo insta a los productores de los valles a tomar sus previsiones necesarias para evitar las pérdidas de sus cultivos debido a las heladas que se pueden registrar en horas de la madrugada de este miércoles. La posibilidad de encararse es el día de mañana. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener un cielo despejado, que de hecho ya los valles están con cielo despejado. Vientos calmos, vientos calmos y de alguna manera con temperaturas en algunos municipios como Valle Grande, que vamos a tener un promedio de menos uno. Poster Valle, menos dos de promedio y Quirucilla, cero grado. Tres municipios que están propensos a que la helada se presente el día de mañana, en la madrugada del miércoles. Y eso implica que nuestros productores adopten esos métodos para evitar la quema de sus cultivos. Luis Alpire explicó que hasta el momento solo ha caído nevada en los valles, pero no así la helada, y si en caso cayera, esto afectaría más a los cultivos. Hasta ahora no se presentan heladas. Lo que se verificó el día de ayer fue nevada, fruto del ingreso a esa masa polar de aire que proviene del sur de Argentina y sur del Brasil, que originó esa reducción drástica de la temperatura, que en el caso puntual de la estación agrometeorológica de Chusliac, que es la que referencia la temperatura de cuatro municipios en los valles, es decir, Valle Grande, Poster Valle, Bucará y Moromoro, estaba a las nueve de la mañana el día de ayer a menos 4.1 grados, abajo de cero. Y eso supuso esa nevada acompañada de humedad, de nube, y fue lo que originó esa nevada sin precedentes. La gobernación pidió que para evitar grandes pérdidas, los productores deben optar por métodos tradicionales como surcos con agua y hacer fogatas. 6 de la mañana con 21 minutos en otro tema, peluqueros y peinadores artesanos se declaran en emergencia, rechazando la ley que indica que deberían pagar impuestos y también beneficios sociales a sus operarios. Este 20 y 21 de julio, en el departamento de Cochabamba, peluqueros y peinadores de todo el país se reunirán en una asamblea general para determinar nuevas medidas de presión, esto porque rechazan emitir facturas y dar beneficios sociales a todos sus operarios. Estamos de emergencia, nosotros convocándonos, ya hemos tenido un ampliado departamental en Santa Cruz, aquí en la Central Obrera Departamental, no hemos sido escuchados, y justamente hoy nos encontramos de emergencia que estamos convocando a nivel nacional, se va a llevar en Cochabamba, un ampliado nacional, son las demandas, son los impuestos del NIT y laboral. Y en el laboral nosotros, los peluqueros, justamente nos quieren, nosotros, los gobiernos quieren mandar como si fuéramos nosotros grandes empresarios, pero los peluqueros no somos empresarios grandes, se tiene que revisar la ley laboral, y por eso es que nosotros los peluqueros vamos a impulsar, porque no solamente en mi sector, son los sectores gremiales, y muchas sectores que somos los artesanos, que sufrimos con esta ley, con esta ley laboral. Y el impuesto, en los impuestos nosotros pues no tenemos una capital. Dirigentes indicaron que sus ganancias no pasan los 3 mil bolivianos, y que no tienen como descargar al IVA, ya que sus equipos de trabajo lo compran cada 6 meses. Como él dice, dar un beneficio a un operario, porque ellos son nuestros socios, ellos ganan más que nosotros, ellos se llevan la mitad, nosotros nos quedamos con la mitad, y de esa mitad pagamos alquiler, compramos tijeras, navajas, y todo, agua, luz, y quedamos con menos que ellos, y no es justo que nosotros le demos un beneficio a ellos. ¿Mechazan entonces el pago de impuestos? Totalmente rechazamos el pago de impuestos. El sector no descarta marcha en los nuevos departamentos para la próxima semana como medida de protesta. Hablamos ahora del sector salud, porque los trabajadores confirman un paro de 48 horas en los tres niveles de hospitales. Luego de un ampliado que sostuvieron los trabajadores en salud, determinaron nuevamente realizar un paro de 48 horas, esta vez con el apoyo de las provincias. No hemos tenido ninguna comunicación, la excepción de nuestra confederación, que nos han indicado que probablemente sea el lunes el pago, y eso no lo han aceptado los compañeros. ¿Por qué esperan siempre que pasen todo este tipo de cosas, señor Pimbo? Hay incompetencia en las autoridades, no se están fijando en el tema salud. Mira, esto no es nuevo, yo les decía en la mañana, nosotros venimos con este convenio hace 20 años, que deben de pagar entre la gobernación y el Ministerio de Salud. Lamentablemente no sucede así. Tienen que venir con un paro perjudicando a la población. Por otro lado, el concejal del MAS, Tito Sánquines, espera que se dé una solución definitiva. Acá se están haciendo un paro de esa naturaleza porque la gobernación no les ha cumplido con esos beneficios. Por lo menos en el tema municipal, el decreto que establece el pago de bonos y otras situaciones no lo menciona la alcaldía municipal. Y esa parte hay que corregir porque ponen un entredicho jurídico el de que sin que esté autorizado el gobierno municipal pague bonos. Porque si lo hace, ya estaría incurriendo en actos de corrupción y eso también se cuidan los ejecutivos de la alcaldía municipal. Mientras tanto, esperan que las autoridades de la gobernación puedan pagar lo requerido. Vamos a cambiar totalmente información. Tocamos temas de farándula y en esta ocasión de mucha belleza porque Pipo Peinador de Reina ya está en los preparativos para elegir a la nueva soberana de Santa Cruz. Como todos los años, el encargado de presentar a la reina de Santa Cruz está en los preparativos y los arreglos de los tocados que llevarán las damas de honor. Primeramente, dando gracias a nuestro señor por permitirme cumplir un año más con esta tradicional serenata a Santa Cruz ya que son 30 años que cumplo este año haciendo la coronación de la reina de Santa Cruz para lo cual me siento muy feliz de ver, de tener ya, puedo decir el nombre. Para la coronación de la soberana ya se tiene enmarcado un programa donde asistirán autoridades municipales. Aquí viene acompañada de 20 distinguidas damitas que forman parte como corte de honor de la reina quien es coronada precisamente nuestra reina por nuestro señor alcalde, el señor Percy Fernández. ¿Cómo se va a denominar esta coronación este año? Este año le he puesto el nombre de Santa Cruz Eterna Primavera ya que hasta en invierno nuestros toborochis florecen. El lugar de la coronación será en el tradicional Parque Larenal con la participación de artistas cruceños que amenizarán esta fiesta. Ya hablamos de un hecho que consternó realmente a todo el país el intento de atraco a la joyería Eurocronos y es que anoche muchas personas se dieron cita al frontis de esta joyería para llevar a cabo una misa con banderas blancas y velas en las manos pidieron paz para los familiares de los fallecidos. Momentos especiales fue lo que se vivió a las afueras de Eurocronos ya que se realizó una misa para los fallecidos en la balacera suscitada hace unos días que consternó a la ciudadanía. Estamos todos preocupados, atemorizados, no sabemos qué va a pasar, estamos aturdidos y la verdad esta noche es una buena oportunidad para que nos tranquilicemos, tengamos calma, confiemos en el Señor. A este importante acto asistieron familiares, amigos y vecinos de la zona que con banderas blancas y velas pedían paz para los corazones ante esta tragedia. Quiero agradecer también a todas las personas de esta querida ciudad tan noble que nos ha mostrado su apoyo desde el día que empezó esta tragedia, desde todos los rincones de Bolivia también y nuestros amigos del exterior quienes se han unido en oración por los fallecidos, nuestra querida Ana Lorena y el Teniente Carlos Gutiérrez. Vamos a tratar de dejar de llorar tu partida y vamos a tratar de convertir estas lágrimas en fuerza y unión, recordándote siempre. Ya que si bien dejaste este mundo, pasaste a vivir en nuestros corazones y en el de Bolivia entera. Las autoridades policiales aún continúan con las respectivas investigaciones y los familiares de Lorena, la gerente de Oro Cronos, por su parte, quieren que se esclarezca de dónde provino la bala que cegó la vida de esta joven mujer. Oiga, tenemos que calentarnos de alguna forma, lo vamos a hacer bailando. Así que la cuenta de tres es una vueltita. Es la excusa ideal. No tengo frío. Eso, una vueltita a la cuenta de tres. Ya, uno, dos, tres. Muy bien. Haga lo mismo en casa. Suba el volumen, saque la patuca, levante el marido, los hijos, el perro, el gato y a bailar. Eso, muy bien. Y también van recocinando, porque le vamos a dar un adelanto de lo que tendremos hoy en el desayuno de cinco minutos. Exactamente. Y hablando de técnicas, vení. Como vamos a hacer una especie de omelette, quiero probar las habilidades de mis compañeros. Ayayay, a ver. A ver, usted que pronto se va a casar, lo sube, lo vi el otro día, pasé por una tienda donde se compran los anillitos y eso, y estaba el mundo concentrado, con su pareja mirando los anillos. Y en el momento que la novia se daba la vuelta, miraba el precio del anillo y volvió así a... Se asustaba a decir eso. Un ostrito casero, les decía. Venga. Muy bien. A ver, a ver. Con una mano es más que suficiente para romper. Ayayay. Entonces. También para años de práctica. No da nada de año acá, yo tengo los mismos años que usted. Agarre con una mano el destino del matrimonio, está ahora. A ver. Veamos al mundo actual. Pero no se va a hacer la burla, eh. No, no, para nada. Ayayay, depende cómo lo hace. A ver, uno, dos, rompa el huevo. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! A ver, queridísima Nicole, nadie se salva del... Ahora vuelvo. Le toca a Nicole, le toca a Nicole. Vamos Nicole, yo confío en que tú puedes. ¿Cómo lo hiciste? Mira. La verdad es que ni yo lo sé. Inclina la muñeca en un grado de 45 grados. Ahí se ve con los dedos. Un poco brusca. Para la cocina. Bueno, calculale, simplemente ten en cuenta que se tiene que partir un poquito. Solo un poquito. Y da la fuerza precisa abriendo la falange del dedo. La inteligencia. Y lo va a reventar en toda la mano. Trate para romper el huevo. Vamos. Ya, a ver. En casa probemos, por favor. Fuerte, despacio, como la... Depende del huevo. Depende de la gallina. ¿Me pregunto? ¿Cómo querés que te rompa, pregunto? Preparado. Depende del huevo ese, ya, a ver. Listo. ¡Me miren! ¡Me miren! Del otro lado, del otro lado. En casa no miren, claro. Cerremos los ojos. Dale. Vamos, Nicole. Nadie mira. El señor Camarón, fue esa de la vuelta. Ya. Nadie está mirando. La vuelta, se pone nerviosa. No, no. Del otro lado. ¿Cuál del otro lado? Es que lo... El mundo no te haga el... Ya, a ver. Vamos, vamos. Vamos, Nicole. Vamos, Nicole. Oiga, lo bueno es que lo intenté. Bien. Le hizo una tapa. Funcionó. Y sabe qué, no se me cayó ninguna cascarita, a diferencia de mi compañero Edmundo. Es verdad. Entonces, prueba superada. Muy bien. Esas cascaritas son del mundo. Yo recién las estoy viendo ahorita. No, no. ¿Qué les pasó? Medio, que empieza temperatura ambiente. Quesito crema o algún yogurcito que tiene en casa. Perfecto. ¿Qué más? Me he comprado esto ayer del hiper. Algunas verduritas. Y hablando del hiper, otra vez el buen trato con sus carniceros. Qué bueno, eso es importantísimo. Qué lindo ir a comprar. Pero sabe qué, en cualquier lugar donde usted vaya, siempre un saludo. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Siempre el saludo. Y bueno, la buena atención... La buena atención es siempre para que lo traten bien, aún así le den los mejores cortes de carne. Porque si no, le dan lo demás al fondo, lo que ya no sirve. Pura gordito, ¿no? Es que recuerden que el buen trato es con taqueado un buen trato. Entonces, qué bonito ir a comprar. Te tratan bien, salís contento, al taxista contento y ya generamos una cadena de concentruras. Algo líquido para calentarnos, ¿qué nos va a invitar? A ver, cuéntenos. Mire, tenía unas piñitas que se podía estar pasando. Pónganle agua y azúcar. Y esta reducción... Un almíbar. Simplemente ahí, un tecito calentito de prínica. Aquí nos vemos entonces en minutitos nada más para el desayuno. Ya volvemos. Hola, buen día. Soy Tabita, dice. Y manda su fotografía. Un saludo para Enrique Rojas Vidal, quien es mi cariño. Les deseo un buen día. Y nos manda esta foto nuestra amiga Tabita. Gracias por escribirnos muy temprano. Las selfies en nuestra línea de WhatsApp. Está aquí la línea de WhatsApp, 691-25706. Conéctese en este momento. Agréguenos como su contacto. Y ya estamos en línea para poder leer cada uno de ellos. A ver, otro mensaje por acá. Dice, muy lindo su programa. Muchas felicidades. Desde el satélite norte. Pero no nos mandan la foto. No nos mandan quién nos escribe. A ver, vamos a seguir revisando otra fotografía. Por acá también llegan más fotos. Esta está medio vertical. A ver, mientras la descargo. Y veo cómo la pongo en horizontal. Voy descargando otra foto. Mire, esta de acá. Buen día, dice. Al día, despertando con mi esposa con ganas de vivir. ¿Cómo le va, caballero? Buen día. Y más fotografía nos manda con los chicos también, los niños. Estoy descargándole esta foto. Mire usted, otra fotografía también de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas en la selfie. Gracias. El número nuevamente, 691-25706. Agréguenos en este momento, en esta mañana de frío en Santa Cruz. Son las seis con treinta y cuatro minutos. Antecito de que se vaya al trabajo. Antes de mandar a los chicos al colegio. Antes de ir a dejarlo. Antes de salir a la universidad. Mándenos su foto para que nosotros lo veamos. A ver, esta niña está hermosa. También nos manda esta foto. ¿Cómo se llama esta niña hermosa que estaba en la fotografía? Mándenos el nombre de su mamá, por favor, para que sepamos de quién se trata. Más fotos, más selfies. 691-25706 es el número. Pero hágalo en este momento para que nosotros podamos mostrar la foto. Miren esta fotografía de acá. La familia completa. Esto es en una iglesia. Ahí está el bebé de hermoso. Miren usted, enchompadito, abrigadito. Lógico para el frío. A ver, otro también, otra fotografía. Gracias por enviarnos las selfies a esta hora de la mañana. Nuestro número, nuevamente, 691-25706. Mándenos la foto en este instante. A ver, estamos descargando todas las fotos en vivo para que usted las vea. Miren esta de aquí, esta foto de acá. ¿Qué tal, qué le parece? Nuestros usuarios, nuestros televidentes, nos están mandando su foto. ¡Cotoca! Esto es, bienvenido a Cotoca, dice. En la plaza central de Cotoca, municipio de Santa Cruz. Municipio dentro de nuestro departamento. Ahí está, mire usted, otra foto también. Gracias a nuestros usuarios. Están entrando los mensajes. 691-25706. La línea para que nos agregue. Agréguenos como contacto. Dice, hola, ¿cómo está? Me alegro que la pase muy bien. Un saludo para mi tía Nancy, de Satélite Norte. Un saludo para Satélite Norte. Todos los barrios de esta zona norte que está en crecimiento, por supuesto. Y siempre están en sintonía de Bolivisión. A ver, dice, buen día, amigos. La revista, me llamo Juan Ortiz, de Satélite. Quisiera mandar saludos a todos ustedes porque son uno de los mejores programas de la TV. Saludos de un fiel admirador de la revista. Juan Ortiz, un abrazo grande. Gracias. Qué placer tenerlo a usted como televidente. Mira usted de camisetas, Juan. Y la chompa, ¿dónde quedó la chompa, Juan? Cuidado, se refrie. Cuidado, se refrie. Después no nos diga a nosotros. A ver, el último. A ver, dice. Ella es Brianita, buen día. Mira, mire la Brianita toda, mira, durmiendo. Brianna, eso es vida. Está descargando la foto. Y ya veo, ya, mire. Brianna, te envidio, Brianna. Con tanto frío, imagínese, encolchado, enchompao. ¿Qué más quiere la gente? El último, porque el productor me dice ya chau, Alexis, chau. Muy buenos días a todos. Caballero, ¿cómo le va? Buen día. Mira, qué placer conocerlo. ¿Cuál es su nombre? Mire usted para calentar el frío, tomando desayuno. Aquí levantándonos en este hermoso día. ¿Cómo le va? ¿Desde qué barrio nos mira, señor? Por favor. Así amanece la gente. Así nos manda la foto. 691-25706. La línea. Buenos días. A ver, uy, se llenó de mensaje. Espera un ratito. Un ratito, por favor. Enloquecí. Me llamo Nicolás, de Puerto Pailas. ¡Epa! No vamos al este del departamento para ver a nuestros usuarios que nos están mirando. Nuestros televidentes, ¿qué le parece ahí? Nuestros amigos de Puerto Pailas también nos envían. Está en el gimnasio, andando en la moto. Listo para subir a la motocicleta. Último mensaje. El último. Ah, en Villa Carmela, dice nuestro amigo, que está desayunando. Gracias, caballero. Que le vaya muy bien, dice. Buen día a todos. Mirando al día. Soy Ulises Alexis, dice. Muy bien, gracias. Ulises, un abrazo. Mire este bebé hermoso. Abríguelo, por favor. No lo deje así, porque si no, no respondemos. Gracias. Un abrazo. Y todos estos mensajes que están entrando, fíjese. Buenos días. Señora Alexis, dice. Que tenga un buen día. Gracias, caballero. Señora, en realidad. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Y su nombre? ¿Y su nombre? Vamos a volver nuevamente con nuestro bloque de WhatsApp más adelante. No se preocupe. Todas las fotos salen en nuestra cápsula. Bueno, nosotros le proponemos a esta hora de la mañana que usted se informe de lo que pasó en Esposa Joven. Porque siempre y cada uno de los capítulos, Fabiana, nos deja con ansias de saber qué es lo que va a pasar. Precisamente ya sabe que usted tiene que estar al día de todo lo que pasa en Esposa Joven, como siempre lo decimos, a las 19.40 horas. Esta novela, todo el mundo está sentado esperando qué es lo que va a suceder. Le vamos a dar un pequeño avance. Le cuento, Caterine, de que hay una venganza, primeramente, y denuncian a la abuela Nojín. A la abuela Nojín. Claro que sí, siempre están todos ahí involucrados y cada vez nos deja con más suspensos. Veamos qué pasa. ¿Y sabe qué hace la policía? ¿Qué? Ahora la policía va a la mansión para detener a la abuela Nojín. ¿Quieres saber? Se lo mostramos aquí en un pequeño avance. En el capítulo anterior de Esposa Joven, ya te dije que no quería volver a verte la cara. Pero, señor, vine aquí a servir el té. ¿Dónde está? Yo no veo que haya té por aquí. Señor, dime, ¿quién eres para golpear a mi hijo y quitarle su dinero? ¿Qué sucede? ¿Qué están haciendo? Todavía no estoy haciendo nada, Fermán. Pero ahora verás. ¡No! Y ahora en más ya no tienen trabajo. ¡Y tú, Fermán! No vas a pisar más la tienda. Si los veo aquí, los voy a matar. ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste tan temprano? Debran nos despidió. ¿Cómo es eso? ¿Ya no tienes empleo? Nos dijo que nos larguemos de ahí. Te lo he advertido. Pero tú solo piensas en Cera y el Ife y ahora nos quedamos sin la tienda. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde se irá todo esto ahora? ¿Qué vamos a comer? Fermán, tienes que hablar con Mujín y pedirle perdón. Nosotros no iremos a pedirle perdón a nadie. No van a salirse con la suya. ¿Qué vas a hacer, papá? Iré a la policía. ¡Ahora! Diré que secuestraron a mi hija. ¡Ya mismo! Nujín Kirman queda bajo arresto acusada por el delito de secuestro. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Escupes la mano que te dio de comer. Pagarán por lo que han hecho. Ya lo verán. Ahí veíamos las amenazas de la abuela Mujín, ¿no? ¿Qué tal, no? Y que le da de comer, dice. O sea, porque ella quiso, ¿no? Porque ella lo quiso casar con su nieto. Le cuento que ahora la profesora Melet y Asap son capturados por los hombres de Bao y esto con la intención de asustar a Melet. Esto con la intención precisamente de asustar a Cera. Y de Bran le cuento que trata de asustar a Cera lanzándola, adivine dónde, al río. Al río. ¿Sabes para qué? A ver, a Cera, a Cera, a Cosa que vive. Amenazándola para que le diga dónde está su padre y su hermanita. Bueno, nosotros le vamos a mostrar entonces un adelanto de lo que tendremos hoy en Esposa Joven. Veamos. En el próximo capítulo de Esposa Joven. ¿Quién es? ¿Qué bien? ¿Nos buscabas? Hola. Bao. La profesora es muy testaruda. Prefiere morir que renunciar. Sí, así lo quiere. Será una lástima. Pero es lo que eligió. Salgan y escaven dos tumbas. Vamos, vamos. ¿Te acuerdas? ¿No? Rasid. A ese hombre que proteges casi te mata. Ya te escapaste de la muerte. Pero créeme, Cera, si no me dices dónde se encuentra Rasid, no tendrás otra oportunidad. Seis de la mañana con cuarenta y dos minutos. Tenemos más información para compartir a esta hora de la mañana porque la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia aclaró que el responsable de Ronnie Suárez, uno de los delincuentes abatidos, acerca de quién habría puesto en libertad a este presunto acto social. En el año 2013, Ronnie Suárez, alias Mono, quien fue abatido en el atraco a la joyería Eurocronos, fue sentenciado por el juez Wilson Arevalo mediante un proceso abreviado a tres años de cárcel por el delito de robo agravado. Al ser una pena menor, el mismo salió libre condicionalmente de Palma Sola. Nuevamente cayó en el año 2015 por el mismo delito de robo agravado y es sentenciado a cinco años de presidio, pero se benefició con la ley Extramuros en el presente año. La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia atribuye esta situación a que el ex juez Arevalo, en su oportunidad, no puso a conocimiento sus antecedentes de Ronnie Suárez para que en un futuro no sea liberado. Para ser beneficiario con este extramuro, que se le llama, el ciudadano no tiene que tener antecedentes penales. Y en virtud de eso, precisamente, el juez de ejecución penal recaba de REJAP el informe correspondiente para establecer si ese ciudadano podía ser beneficiario con esta ley Extramuros. Para ello, el REJAP le es otorgado en fecha 13 de diciembre del año 2016, donde claramente se habla de una sentencia condenatoria ejecutoriada de fecha 10 de diciembre de 2015. Este certificado REJAP es el único que aparece con esa sentencia en el expediente. No hay ninguna constancia de que esta condena, esta pena, se hubiese hecho conocer al juez de ejecución penal. Única vía para que puedan establecerse los antecedentes penales que no hubieron. Al juez de ejecución penal no se le puso en conocimiento que Ronnie Suárez ya había sido condenado en anterior ocasión. Y esta responsabilidad era del ex juez Wilson Arevalo, contra quien, según la autoridad judicial departamental, debería seguirse un proceso. La ley es clara. Una persona sentenciada automáticamente se debe remitir al juez de ejecución penal. Y en eso no podemos equivocarnos. Un juez tiene que ser conocedor del derecho. No puede decir, me olvidé o hubo una confusión. Las leyes son para cumplirlas y nosotros tenemos que cumplirlas. El proceso disciplinario corresponde a las autoridades en ejercicio. Wilson Arevalo fue cesado en sus funciones juntamente cuando se le agradeció funciones a otros jueces hace como cerca de dos meses. El 17 de abril de 2017, Ronnie Suárez salió de Palmazola gracias a la ley extramuro, la cual no le debería haber correspondido. Y la última vez que firma el libro es en fecha 7 de julio y después no se supo más de él. Con estos elementos se evidencia que el juez de ejecución penal es quien en realidad dejó libre a Ronnie Suárez, pero sin saber que era alguien peligroso, culpa que se le atribuye a Wilson Arevalo. En otro tema, un ciudadano peruano fue aprendido por Interpol en un petrullaje rutinario. Aparentemente este habría participado de un robo en el departamento de Cochabamba. El ciudadano peruano fue aprendido en el alojamiento chiriguano, ubicado en la zona de la Ex Terminal, lugar donde se registró con una cédula de identidad boliviana. Se hacía pasar como Cochabambino. Su forma de hablar lo delató. En el control rutinario que realizan los diferentes hoteles, residenciales, alojamientos, logra identificar a una persona que está registrada con nombre de boliviano. Pero en la entrevista, el mismo lenguaje que utiliza, se delata y se identifica como una persona peruana con el nombre de Ademar Antonio, perdón, Edward Christopher Rodríguez Castillo, es de nacionalidad peruana. Este señor habría participado en el robo a un domicilio en la ciudad de Cochabamba, donde sustraen la suma de 135.920 bolivianos y 129 unidades de joyas de oro. Posteriormente al robo que hicieron en Cochabamba, se dan a la fuga, son capturados y dos desaparecen del lugar del hecho. En la entrevista realizada por los investigadores, confesó haber cometido el delito. Su aprehensión ya fue puesto a conocimiento de las autoridades policiales de Cochabamba. Uno de ellos fue encontrado, está el señor este, Ademar Antonio Lineo Cutipa. Con ese nombre se encuentra registrado en el alojamiento Guaracachi. Este carnet de identidad corresponde a un ciudadano cochabambino. Entonces, por su acento y por la actitud que él presentaba, logramos detectar de que él es también el autor, ya confirmado, hemos comunicado con la ciudad de Cochabamba, con la FELCC, hemos confirmado de que él es uno de los autores de este hecho delictivo. Las joyas las dejaron en el alojamiento que estaban ellos en Cochabamba. En el alojamiento donde estaban, ahí se quedaron las joyas. La policía en Cochabamba se está haciendo cargo de eso. El director departamental de Interpol afirmó que este ciudadano peruano se encuentra de manera ilegal en el país. Los investigadores también están a la espera de los antecedentes de esta persona en Perú. Más inseguridad en Santa Cruz. La policía desarticuló una banda que atracaba a traseúntes en la zona del Plan 3000. La banda delincuencial está compuesta por cinco personas, una de ellas menor de edad. Ellos interceptaban a sus víctimas, a quienes intimidaban con un arma de fuego para sustraerle sus pertenencias de valor. Un policía de civil, quien se encontraba por la zona, capturó a uno de los antisociales cuando éste se daba la fuga. Una señora que salió a la venta fue interceptada por dos sujetos. Lo mismo que uno de ellos le apuntó con un arma de fuego a la altura de la nuca. Y al no encontrarle ningún objeto de valor ni dinero, se estaban retirando del lugar, la cual la víctima pidió auxilio. Y gracias a la oportuna intervención de un policía que estaba por el lugar, fueron y pudieron aprender a uno de ellos. El mismo que responde a César Augusto Olmos Auzuategui. El mismo que, desde ese momento, cuando se logra la presión de este individuo, se realizó actividades investigativas, logrando aprender en horas de la mañana a tres cómplices más. Por el momento existe una denuncia en contra de estas personas. Sin embargo, la policía está a la espera de que más posibles víctimas se apersonen para sentar la denuncia respectiva. Ellos operaban por la zona del Plan 3000. Al lado izquierdo, que fueron los dos autores, los dos que se encontraban en una motocicleta cuando se interceptaron a la víctima. Tenemos el segundo del lado izquierdo, que viene a ser la persona que consiguió el arma. Y los otros dos que fueron los que consiguieron los proyectiles. Como vemos aquí, esta alarma es una calibre 9 milímetros, Browning, la cual ellos utilizaban para realizar diferentes actos delictivos. El Ministerio Público ya tomó conocimiento sobre la aprehensión de estas cinco personas, quienes en las próximas horas serán puestos ante un juez contralor de garantías, quien decidirá su situación jurídica. Y le vamos a contar que en las últimas horas la justicia determinó detención preventiva al conductor que estaría en aparente estado de ebriedad y que protagonizó un hecho de tránsito en el segundo anillo de la avenida San Aurelio. Carlos Eduardo Rodríguez, conductor que ocasionó el accidente de tránsito en el segundo anillo de la avenida San Aurelio, fue enviado de forma preventiva al penal de Palma Sola mediante una audiencia cautelar. Él es investigado por el delito de conducción peligrosa y lesiones graves en accidente de tránsito. Esta mañana se llevó adelante su audiencia cautelar, de medias cautelares, y el juez expidió el mandamiento de detención preventiva en la cárcel de Palma Sola. Esto sucede el día domingo en la mañana, a las 10 de la mañana aproximadamente, en circunstancias en que el conductor circula por el segundo anillo entre la Tres Pasos y Frente y la San Aurelio. Él iba circulando por el carril central, presumimos que por el exceso de velocidad y porque estaba bajo influencia alcohólica, realiza una maniobra para salir hacia el carril derecho. Ahí es donde pierde el control, alcohólico choca contra un poste inicialmente, después contra un vehículo que se encontraba estacionado y se produce un vuelco de tonel y queda como punto de descanso sobre otro vehículo que se encontraba circulando en la misma dirección. El hecho se registró la mañana del pasado domingo. Producto de este accidente, seis personas resultaron heridas. Tres de ellos aún permanecen internados en una clínica privada. Él se encontraba bajo influencia alcohólica, había exceso de velocidad y, bueno, habían varias personas lesionadas. ¿Qué se sabe de las personas lesionadas? Tenemos conocimiento que habían tres todavía que estaban recibiendo atención médica pero que están fuera de peligro. Bueno, estas personas aparentemente ya estarían en sus domicilios, pero esa información todavía la estamos procesando. Este hecho también dejó grandes daños materiales. Los vehículos aún permanecen detenidos en dependencias policiales de tránsito. Pese a las bajas temperaturas registradas en nuestra ciudad, los trabajadores fabriles están cumpliendo su segundo día de huelga de hambre en las afueras de la Caínco y Juan Carlos González con nuestra unidad móvil se encuentra en el lugar para conocer cuáles son las demandas y los pedidos de estos trabajadores. Juan Carlos, lo escuchamos. Así es, Alexis, luego de una marcha realizada por los fabriles días anteriores, tres personas decidieron realizar esta medida extrema de huelga de hambre aquí en la parte externa de Caínco. Estos fabriles que van más de 41 días de paro piden la estabilidad laboral y rechazan totalmente los despidos sin ningún tipo de preaviso y sin ningún tipo de respaldo legal. Mi amigo, a pesar de la baja temperatura, ¿ustedes aquí con su posición? Así es, gracias por... Así es, como usted dice, las temperaturas, hemos aguantado 41 días la inclemencia del clima y hoy día vamos a dos días de huelga y, bueno, vamos a ir hasta lo último, hasta solucionar este conflicto. Solo estamos pidiendo el respeto a la estabilidad laboral y, bueno, veremos estos días a ver qué dice la parte del empresario, esperamos su respuesta a nuestro conflicto. Ahora, mi amigo, ustedes empezaron, pidieron sus beneficios sociales, dirigentes y representantes fueron despedidos. No, lo que pasa es que fueron denunciados, nos dieron denuncias en la fiscalía. No podemos ser denunciados porque estamos nosotros reclamando nuestros derechos laborales. Eso no tienen por qué estar denunciando o no. ¿Iniciaron procesos, entonces, por hacer este tipo de manifestaciones, por marchar? Sí, sí, nos iniciaron procesos por defender los derechos laborales porque somos totalmente abusados ahí en la empresa. Nos pagan las AFP, nos deben subsidios. Somos totalmente abusados en esa empresa. ¿Cuántos trabajadores son los que están atravesando por esto? Somos más de... Somos dos plantas. Somos algo de 80 y tantos trabajadores que están en el paro y aquí somos tres ya que iniciamos la huela. Pero van a haber más compañeros que se van a replegar. También va a haber la federación, la confederación y la COP. ¿No han recibido ningún tipo de llamada de los empresarios, de los dueños de las empresas? No, no. Ellos están totalmente cerrados. No quieren arreglar porque como ustedes saben son 41 días. No quieren, no tienen la intención de arreglar. La central obrera departamental y los fabriles están apoyando. Sí, están apoyando. Ellos como ente matriz no van a apoyar. Hoy día se van a replegar más compañeros. Perfecto. Esta es la situación actual, Alexis, que se vive a esta hora de la mañana pese a la baja temperatura como usted lo manifestaba. Ellos se encuentran cumpliendo el segundo día de esta medida extrema de huelga de hambre pidiendo estabilidad laboral y se respete sus derechos laborales, Alexis. Bien, Juan Carlos, ahí estamos escuchando entonces las palabras de los fabriles. Segundo día en las afueras del edificio de la Caínco. Muchas gracias por esta información. Entre tanto, nosotros avanzamos con los temas. Continuamos con más información y ahora le indicamos de que la Asociación de Avicultores de Santa Cruz no descarta que el precio del pollo aumente en dos bolivianos el kilo. Esto debido a las pérdidas económicas que han tenido por sobreproducción. El representante de los avicultores en Santa Cruz se refirió sobre el incremento de los dos bolivianos que ha tenido el pollo desde este fin de semana. Se debe a que varias granjas han dejado de producir y hay obviamente una pequeña menos oferta y eso está haciendo que el precio suba pero de todas maneras en este momento le están pagando al productor entre 7 y 7.50 el kilo de pollo que todavía no cubre los costos. Yo lo había dicho para nosotros trabajar tranquilos y tener una pequeña utilidad como cualquier persona que trabaja nosotros necesitamos 10 bolivianos el kilo al productor. Eso significa en el mercado más o menos 13 a 13.50 bolivianos que de lejos sigue siendo la carne más barata. Visitamos algunos mercados para poder verificar sobre esta subida y los vendedores mantienen el precio que se conocía anteriormente de 10 y 11 bolivianos el kilo. Que no están criando ya porque muchos han perdido Hasta el momento aquí en los pozos está a 10 A 10 10 y 10.50 Puede ser que suba o puede ser que baje todavía ¿Qué sería el incremento del pollo? En la granja no hay mucho pollo en los granjeros Pollito está a 11 kilos ¿Mairaneño? Igual, Mairaneño Igual, sí Lo que nos traen dicen sí que va a subir ¿Cuánto estaría subiendo? No sabría decir todavía En las próximas horas se espera tener una mesa de reunión con los productores para poder planificar en cuanto a la producción del pollo Bienvenidos Ahora comienza El desayuno en 5 minutos Estamos en el mejor lugar en el mejor momento con Benjamín también para pasarla muy bien y pasarla nice ¿Qué dice? ¿Lo aprendió el saludo de Benjamín? No, no me lo he enseñado ¿Se lo enseñó? Me está haciendo la camarilla Usted no me lo enseñó Es que hace mucho frío Y yo miré ese rato y aprendí así Perfecto Exactamente Aquí y así Ahí Pipí Pipí Cucú Escuchen Agradecido a la asistencia técnica a la producción que nos han puesto una telita espectacular ahí Que nos cubre el frío A este lado por favor también Excelente producción De este lado y un somier acá atrás por favor Por favor Ahí Un somacama en el camerino también Muchas gracias Me encanta que se acerquen pero hay un solo motivo es porque esto huele muy bien Sí Hay algo muy raro pero lo raro no significa extraño aunque parezca extraño y raro lo que digo Lo cierto es que de todos estos productos son comunes Así como digo una cosa digo otra Exactamente No tengo razón Digo una diciendo la otra Maní Estos son los maní japonés esos que traen traen unas cositas ahí raras tenemos crema huevitos Perfecto Cibulet tostada Y acá lo que veníamos haciendo la reducción de la piña Ay la piña es una de mis frutas favoritas me gusta Esto lo voy a dejar a manos de Nicole Saben muy bien qué vamos a hacer con esto Ay 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 No sé si va a estar en buenas manos Y como Kate en ese momento todavía estaba con su piecito lesionado Ya ¿Qué va a ser ella? Cuando me ingreso aquí al canal teníamos unos té saborizados Claro que si saben por qué chicos porque este es el desayuno de tan solo 5 minutos Vamos a comenzar Arranque Tiempo embarcado 3, 2, 1 Por el frío La reducción de piñas Por allá por favor Bueno nosotros le seguimos explicando todavía el tiempo ¿No? Por ahí Vamos Acá me dejo le dejo el tecito que se estaba haciendo calendito y yo me vengo para acá para huevito La sal la cantidad que usted quiera Recuerde que esto da gusto y placere ¿Ok? Muy bien Una pimientita que siempre viene bien Hay que probarlo para ver qué tal está De todo ahí en esta cocina así que usted no se preocupe Miren verde o cebollita verde Perfecto Las verduritas siempre también tienen que ir en nuestro desayuno no se olvide saludable y nutritivo Aquí para que no haya estragos ahí cuando echemos este tecito Perfecto Así saborizamos el té nosotros de forma natural Adentro eso Bien Entonces el tecito va con la piña que estaba con dulce que estaba en caramelizar Mecle señora señor Para caramelizar no se olvide que es agüita Simplemente Nada más Le ponemos Ya no Ya nada más Fíjense Y se puede bailar también Claro Manera de calentarse Esto va a ser un revueltito ahí Aceitito La cantidad de que usted más quiera que llegue a todos lados Ok Buen ritmo en este miércoles mitad de semana por supuesto hay que comer delicioso hay que disfrutar la vida tiene que olvidarse de los problemas haga un rico desayuno háganlo en 5 minutos también y pásenla muy bien sobre todo Ahí está ¿Qué está haciendo Benjamín en este momento? Yo lo que estoy haciendo es preparándole por este lado Muy bien en ese tecito Sí Lo pueden colar o no Perfecto Ya Ok Bien Usted mande y nosotros le vamos vamos a obedecer solo por este día No se le haya que no se le haga costumbre Por favor Este de colador no me tira Ay perdón que me agaché para buscar una cosa ¿Es este no? ¿Es este? Mire Revuelto a medida que se va cocinando Venga ¿Esto? Hay otro mira ahí Ah ya bueno ¿Cuál va a utilizar? Es ese Como va a ser un revueltito es simplemente mezclar y no dejar que se sobre cocine Me parece muy bien Oiga su desayuno tiene que alcanzar para todos no se olvide Sí somos tres no te hagas problema Somos tres Hay gente que está en penitencia te cuento Mire ¿Qué pasa? Con el mismo calor que ya tiene el sartén ¿Sí? No es necesario siempre seguir sometiéndolo directamente al fuego Ya Porque ahí es donde está la sobre cocción Me quedan dos minutitos estamos perfectos Y acá donde usted se puede detener Perfecto Y decidir cocinarlo un poquito más Eso O dejarlo esto que se llama punto babé Punto babé Muy bien Babé Ok Por otro lado Ya Nicolita Ahí ¿Qué pasa? Ayúdeme Le ayudo Acá tenemos unas tostadas integrales también conseguidas en el supermercado Amigos Muy bien Y por otro lado miren que chévere esto Maní de los japoneses esto pónganlo en su tacucito mortero y le vamos a dar crocante a esta preparación Así Así mira Le voy a enseñar a Nicol una forma bien interesante Por favor Va a agarrar entre dos cucharas Ya Y hace para un lado para el otro para un lado y queda de esta forma Ya Lo de solo al medio y ahí ya Y ahí Con esto que lo estamos mezclando Ustedes se imaginan el crocante las propiedades aparte que tiene Y la segunda preparación con esta cremita con este queso crema le vamos a terminar de dar un poquitito más de cuerpo a la preparación que se funda un poquitito Que bonito Ayúdelo con la cuchara señora Señor Ayude 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 Sea buen vecino Oiga Usted que está en su casita con su colcha porque hace frío obviamente y está como Levántese Hace un rico desayuno como lo estamos haciendo en la revista El día por supuesto y para todos los que recién se están levantando le decimos buenos días que tenga todas las bendiciones y que la pase muy bien en este día Pasame otra toca que pueda cumplir obviamente todo lo que usted se propone ¿Qué necesita? Un platito por favor Perfecto Acuérdense que los 5 minutitos los 6 minutitos los 8 minutitos tienen que ver Se nos fue el tiempo ya ¿No? ¿Ya? Sí Ya fue Ya fue pero estamos Tiempo El tiempo Sí Tiempo y marcadora que hasta deja uno más Es un tecito saborizado con piñas procesadas al natural ¿No vamos para allá o no? Vamos para allá Bueno vamos para allá Muy bien Oiga que rico que es este desayuno para que usted también lo tome en cuenta en este miércoles mitad de semana y lo haga por supuesto sobre todo con mucho amor como lo hacemos en la revista del día Yo voy a seguir sirviendo Ustedes de tanto grande Bueno permisito chicos a lo que vinimos Así es Permisito dijo Buenísimo No puedo hablar No es necesario hacerlo Salud y ¿Le muestro algo antes que se vaya? Ay que rico Y es feliciosísimo Espere un ratito que el guardia me escondió algo Oiga se pasó Miren Vayan preparando lo que se viene Oso duco Doble cocción Me encanta su reto Eso, eso La alegría presente No soy el chompira ¿Cómo? Perdón Le estoy contestando a la gente Realmente una confusión Me hablan de un lado me hablan del otro y le contesto a todos por igual Quiero decirle que su desayuno está muy pero muy bueno ¿Qué pasó por ahí? Está tan bueno Está tan bueno Que la mesa también quiso probar Claro Eso Muy bien ¿Qué tal si nos vamos con la Lexi? Mejor Este fue el desayuno de tan solo Cinco Ya volvemos Ya volvemos Háganlo en casa Esto fue el desayuno en cinco minutos Le doy la bienvenida al señor Walter Terceros quien es gerente de la asociación de productores de hortalizas y frutas y es que este sector está en emergencia por el anuncio de las heladas que iban a azotar los valles cruceños Don Walter ¿Cómo le va? Buenos días Muy buenos días Gracias por la cobertura ¿Cuál es la situación? que se vive en los valles cruceños En este momento como le decía si bien es cierto tenemos un anuncio muy importante de parte de la gobernación en el sentido de que ya nos puede pronosticar los temas de frío como ha ocurrido en la anterior semana el viernes siempre da el anuncio de ese lamentablemente a veces no llega o sea faltaría mayor cobertura para que llegue a todos los productores no sé radio o televisión o lo que sea pero llega a ciertos niveles pero bueno ya tenemos un conocimiento de eso y gracias a eso bueno la gente busca ya prevé las heladas pero estaba anunciado el viernes hicieron el anuncio la gobernación de un frío polar sí siempre hace cada viernes la gobernación tiene un sistema y hace ese anuncio ¿no? y el del viernes pasado seguro que era el de frío tremendo que iba a ser y lo que ocurrió en Valle Grande Moro Moro parte de Poster Valle la nevada bueno pero la nevada no es la helada ¿no? porque adiós también gracias había frío pero con viento la nevada no afecta tanto afecta no afecta tanto con los cultivos porque es en la zona alta ¿no ves? no es la zona de producción baja entonces la helada asienta en la zona baja ya esto es la nevada en la zona alta por ejemplo ahí en la provincia de Caballero la parte de Siberia todo eso también neva un poco pero la helada es cuando usted ve que el clima por ejemplo está despejado está quieto eso sí asienta la parte baja los valles ya inclusive donde es el área de producción ayer la gobernación anunciaba que hoy miércoles estaba previsto que esté despejado y que hay una posible helada posiblemente posiblemente ayer ya estuvo calmo los vientos ya no había mucho viento y este posiblemente para esta noche si ha estado así no tenemos ahorita reportes todavía de que sí ha habido helada ¿no? pero sí es cierto que ya el viento calmó el cielo estuvo despejado salió el sol pero bueno para esta noche en la madrugada seguramente ya si es que ha habido eso ha habido helada pero no creo que haya sido tanto aproximadamente el 70% de la producción de hortalizas y frutas del departamento de Santa Cruz se produce en los valles en los valles fundamentalmente hortalizas no hay otro lugar donde se pueda producir hortalizas que en los valles ayer mostrábamos una nota en el mercado en los mercados de Santa Cruz y ya se ha registrado un aumento en el precio ¿eso es cierto? por esta época de invierno o es especulación no más seguro que es especulación el tema es el siguiente nosotros cualquier autoridad cualquier medio que diga la helada afectó que se va a quedar el comerciante aprovecha ese momento y ya sube los precios pero en realidad no es tanto así ¿es decir que las hortalizas y las frutas están llegando al mismo precio? están al mismo precio para nosotros los productores el precio no ha variado nada son los comerciantes que lo hacen subir acá ya con las noticias y todo peor si estamos declarándonos en emergencia por tema de helada en la producción que va a afectar y todo eso ellos inmediatamente suben pero para nosotros como productores el precio no ha variado en absoluto bien y es que la gobernación les pide a los productores tomar sus previsiones con temas tradicionales ¿cuáles son estas tradicionales? ¿cómo combaten este frío para sus cultivos? bueno en la mayoría de los casos por conocimientos ancestrales en las comunidades o nuestros abuelos saben cuándo va a helar o sea usted ve en la noche despejado el cielo todo destrellado y con frío y no hay viento no hay nada seguro que va a helar en esta época ¿no? entonces ¿qué hacemos nosotros? primero una es regar tener agua en los surcos entonces eso como el agua en la tarde está caliente y empieza a vaporizar no deja que asiente la helada la otra es que ponemos en cada esquina de la de la producción de las áreas de producción juego que humea calienta el ambiente y la helada no cae con fuerza afecta pero no tanto entonces esas son las previsiones que se hacen bueno hoy en día ya ha aparecido la tecnología ¿no? y pueden poner las semisombras y todo eso que soportan un poco de la helada bien don Walter entonces los precios de las hortalizas y las frutas no tienen que subir no tendrían que subir no tendrían que subir porque para nosotros como les digo los precios siguen siendo los mismos no nos aumentan ni nosotros hemos dicho bueno vamos a subir porque no hay producción y en caso de que la helada afecte a los cultivos en ese caso sí o sea la demanda la oferta va a disminuir o sea nosotros ya no vamos a tener mucha producción vamos a tener un espacio por lo menos de 3-4 meses en el tema de hortalizas básicas como son la lechuga el tomate durante 4 meses 4-5 meses tendríamos que esperar para que vuelva a aparecer la producción de hortalizas en los valles cruceños ¿cuánto significa en porcentaje para el país? para el país debe estar por el 50% nosotros además de abastecer casi el 90% en hortalizas para Santa Cruz abastecemos a Cochabamba abastecemos a Sucre incluso hasta La Paz y Potosí entonces lo que ustedes están pidiendo hay varios puntos meteorológicos que tiene la gobernación pero que la información llegue a todos los productores a través de radios medios de comunicación eso es lo que están pidiendo también que la gobernación o quien pueda hacerlo lo haga más este se acerque más al productor no solamente una radio que en Valle Grande por ejemplo en la ciudad lo sepamos también tendría que hacer parte nuestra de tener su radiecito ahí y escuchar donde estamos en el campo porque no solo es Valle Grande la ciudad no solamente es Comarapa la ciudad no solamente es Mairana hay pueblitos pequeños donde es la mayor cantidad de producción y bueno tendríamos que estar informados de eso y la forma más fácil es el medio masivo perfecto son las palabras del señor Walter III gerente de la asociación de productores de hortalizas y frutas hablándonos sobre el estado de emergencia en el que está este sector justamente por el anuncio de posibles heladas en los valles cruceños don Walter gracias a ustedes un placer muy amable por estar aquí con nosotros seguimos con más y ahora hablamos de la novela más vista en todo el país Suleyman el Sultán desde las 22 horas aquí en la red de Bolivisión y Fabiana comentarle que el capítulo de ayer estuvo muy muy pero muy interesante quiero decirle hay una parte que me llamó mucho la atención cual día es donde Bazán Pasha le dice que Ibrahim le devolvió su puesto le dice al Sultán es una parte que sorprendió a todos la verdad una sorpresa para todos es increíble también Urren intenta interceder con la madre Sultana precisamente para que le bajen lo que es el incremento a las mujeres precisamente de lo que es el harén entonces vamos a ver lo que ha sucedido ayer en Suleyman el Sultán la verdad que estuvo de infarto no se lo puede usted ver porque está el capítulo realmente explendido para que usted pueda verlo todos los días a las 22 horas le presentamos nuestro pequeño razon Sultán Ibrahim Pasha ayer que Alalo preserve y le otorgue larga vida me ha otorgado ayer un puesto muy importante ¿se puede saber qué puesto es? me ha vuelto a nombrar Bey de los Bey en Anatolia su majestad ¿es eso cierto? sí su majestad la madre sultana les ha dado un aumento su majestad decidió darles a todas de modo muy generoso 50 monedas de oro por año podrán cobrarlas desde mañana agradezcan que Alalo le otorgue larga vida a la madre sultana tu salario será el mismo no hay aumento para ti ¿por qué no? pero no eres la única tampoco la señorita Kakla la señorita Nesma y la señorita Arruba sus salarios no cambiarán debe ser un error míralo tú misma se trata del aumento a las criadas algunas no lo han obtenido aún su majestad y vinieron a hablarme muy preocupadas y me pidieron que las ayudase acudieron a ti por ayuda es impropio ¿por qué pregunta? curiosidad no le importa siento que desea decir algo le interesa saber porque le gusto ¿no? como decíamos totalmente imperdible esta novela tan vista en todo Bolivia a las 22 horas por las pantallas de Bolivisión pero que nos depara el capítulo de hoy día Fabiana quiero comentarle que el harén se alborota por la llegada del príncipe Mustafa después de tantos años de su ausencia y precisamente Mustafa está que se prepara para recibir adivinen que la espada del príncipe del ejército usted lo va a conocer aquí en un pequeño avance solo un pequeñito avance para que hoy esté presente a las 22 horas en Zulimán el sultán hola muchachas hace mucho que no la vemos ¿se encuentra bien? estoy bien gracias ¿digo el príncipe? claro está en sus aposentos cuéntenos de él Gulza dicen que es todo un hombre si así es se ha convertido en un hombre magnífico ¿cómo está Mustafa? aún no pude verlo porque fue a sus aposentos a prepararse alabado sea Allah porque vivió para ver este día alabado sea Allah que rápido pasa el tiempo parece un sueño cuando te conocí tenía la edad de Mustafa tocabas tu violín bajo un árbol Mustafa 7 de la mañana con 28 minutos los invitados que tenemos a continuación se los vamos a presentar es un gusto tenerlos porque le vamos a dar también un referente a usted acerca de lo que ha sucedido en esta expedición en el parque Noel Kempf Mercado nos acompaña el señor Johnny Seberiche que es biólogo máster en vida silvestre y también está Xiomara Zambrana Hoyos quien es comunicadora del parque Noel Kempf Mercado muchas gracias por venir gracias gracias por recibirnos y darnos este espacio comentenos por favor lo que ha sucedido en esta expedición bueno hace un mes atrás más o menos tuvimos la oportunidad de hacer una expedición hacia el parque Noel Kempf Mercado poder recorrer el río Itenes y el río Paraguá haciendo observación y registros de delfines de río del bufeo boliviano esta expedición se dio gracias a Fundación Homacha una ONG colombiana que es líder a nivel regional en Sudamérica con el tema del estudio y la investigación de los delfines de río entonces bajo ese interés de poder organizar una expedición hacia el parque Noel Kempf varios investigadores de otras instituciones como Faunagua del mismo parque Noel Kempf a través de los guardaparques formaron un equipo y llegaron hasta esta zona para poder realizar esta expedición y registrar los delfines de río que están en estos dos ríos en el río Itenes y en el río Paraguá bien por favor Shomar ha dado la información acerca de que hay muchas repercusiones en el tema de que si existen los delfines pero la gente también está muy preocupada porque dice que se van a perder las especies usted cuéntenos por favor como parte del equipo que asistió de comunicación justamente gracias al apoyo de BBF se pudo constatar digamos la cantidad de delfines que hay y también conocer un poco sobre la vida de este mamífero él come alrededor de 2 kilos al día de pescado entonces en algunas zonas hay la creencia de que ellos compiten por el pescado porque también se realiza pesca de sobrevivencia en la zona y en otras partes de Bolivia pero en realidad no porque se sabe que el delfín es como si fuera el jaguar de las aguas es decir él está por encima de la cadena trófica como lo estamos viendo justo en imágenes y bueno cuando hay un delfín significa que el río tiene peces y que está en buenas condiciones y si el río tiene peces nosotros tenemos que comer el ecosistema está en equilibrio y eso es importante digamos que se sepa porque el delfín come distintas especies de peces y mantiene un equilibrio y un balance en la naturaleza y que es lo que está sucediendo referente a que están utilizando la carne justamente el delfín usted nos da la información precisa por favor sí bueno en realidad en el parque no es que es mercado no se ha constatado esta realidad pero sí en otras zonas de Bolivia se han visto algunos casos todavía no están agudos eso es lo que se cree como en otros países como en Brasil por ejemplo que utilizan el delfín como carnada su grasita la utilizan como cebo para pescar justamente otros peces más grandes entonces esa sería una de las principales amenazas junto con la deforestación que para el delfín hace que se ponga en peligro porque él es una especie desde ya vulnerable entonces hay que conservarla Johnny por favor usted cuéntenos acerca de la conservación que tiene el parque Noel Kempf mercado en qué condiciones se está qué tipo de autoridades están ayudando y colaborando también para mantener este lugar bueno el parque Noel Kempf es un área protegida nacional está en muy buen estado de conservación por eso ha sido declarada ya desde hace muchos años patrimonio de la humanidad de la UNESCO que es una de las declaraciones más importantes a nivel mundial sobre conservación si bien el parque Noel Kempf está bien conservado en su territorio alrededor por ejemplo lo que pasa como es frontera con el Brasil lo que pasa con la deforestación la pérdida de hábitat no está en relación con lo que hacemos nosotros acá en conservación entonces este estudio por ejemplo nos sirve para poner también un poco de atención sobre qué es lo que pasa alrededor digamos de un área tan bien conservada entonces de ahí la importancia de poder acceder hasta esta zona y poder ver a los delfines y referente a eso comentenos por favor Xiomar el acceso que tienen las personas para llegar o si todavía falta trabajar en ello bueno yo tuve la oportunidad porque me siento una privilegiada porque no no son muchas las personas que tienen esta puerta abierta claro que sin duda nosotros viajamos justamente hicimos un viaje de dos días digamos por tierra es un camino expedito pero cuando hay lluvia es difícil entrar te vas por Concepción por ese lado llegando hasta Piso Firme que es una comunidad de ahí bajas en lancha hasta llegar justamente al río Itenes entonces no es un fácil acceso antes y existía y existe todavía una pista de aterrizaje en Flor de Oro para ir por avión la idea y entiendo que más adelante es justamente construir una carretera para que llegues de una manera más fácil vale la pena estar las horas que te toque estar digamos por tierra por eso precisamente Brasil tiene un acceso más fácil para llegar incluso al parque Noel Kenfu entonces y eso es una oportunidad que también están viendo justamente para ver un potencial ecoturístico en la zona para observar vida vida silvestre como el delfín como las aves siempre manejado de una manera sostenible claro que sí sin duda vale mucho la pena poder conservar también este lugar natural el parque Noel Kenf Mercado como lo tiene y sus diferentes animales también y mamíferos que habitan en este lugar la verdad que me ha gustado mucho esta entrevista y esperemos también que toda la población pues tenga toda la información correcta y precisa y que algún día también podamos llegar hasta el parque Noel Kenf Mercado para disfrutar de todo lo bello y de toda la naturaleza que tiene muchas gracias por venir a ambos que tengan un buen día nosotros vamos a continuar con más y con el ritmo que nos caracteriza este es el pasito de The Hacking pasito de viejo viejo los trapos vengan y vean lo que vamos a hacer es el paso previo y por eso necesitaba que nos adelantemos y usted también en casa es importantísimo hacer un sellado a esta carne el sellado el doradito ese crocante bien rico que tienen a veces las carnes cuando las ponemos a temperatura bien fuerte que se llama sellado reacción de meliar caramelización de azúcares bla 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 en ese caso no le tenga miedo a la sal mano limpia no le tenga miedo y lo que van a hacer es salar de un lado salar del otro salar Uyuni y mientras le vamos a pedir a Kate que nos ayude en algo escucha a veces el chiste del coco mire que es el coco por favor señor me da un heladito de coco uy que miedo vamos a seguir con la receta presten atención por favor le recomiendo algo este colorcito que tiene acá simplemente es un ablandador de carne ahí está mi espíritu de niña el espíritu de niña siempre es bueno de todo tengo un amigo que dice que no confía en aquel hombre hablando genéricamente no hombre en aquel humano que siempre es adulto ah claro hay que tener algo de niño siempre entonces lo que le estaba recomendando que esta carne pertenece al cuarto trasero estos serían los como le llaman acá el gemelo el moroco el moroco estos son los morocos lo cual que tiene que tener tiene una resistencia y el huesito del medio es el caracú es la información genética si se quiere yo pensaba que se decía osobuco y es osobuco osobuco es el músculo en realidad es lo que estamos hablando entonces con esto está bien caliente vamos a ir sellando por partes cuando hacen sopita y ponen esto uno espera este huesito pero con ansia es como muchas cosas de la vida los placeres de la vida a veces no son los más saludables que lástima que sea así pero lo podemos cambiar esos hábitos esto lo que yo quería adelantarle usted lo va a sellar y se va a ir al horno ah acompañado de que seguidme Nelson mantela seguidlo por favor Nelson jugosito mirad aquí acá tenemos una gran cantidad de zapallo este esta cantidad de zapallo van a acompañar en la bandeja al horno le van a dar un sabor bien particular esta bandejita que tenemos acá donde Cate va a ir poniendo toda la carne esta que se va a ir sellando todavía falta no sellar sí 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 falta que esté un poquito más un poquito más dorado se va aquí aquí esto le llaman tuétano también es el tuétano en realidad el tuétano en Argentina le dicen el caracú qué gracioso me encantan los regionalismos y en algún momento vamos a empezar a hablar sobre algunas cosas que me gustan pero esto no es como dicen así duro como moroco el moroco por ejemplo para mí descubrir después cuando llegué aquí las palabras esas fueron fascinantes el moroco estoy macurcado me encanta eso y acá está el clásico qué es eso qué tenemos siempre en una cocina qué tiene que haber un caldito de verdura exactamente un caldito de vegetales de verdura que se puede transformar en la sopa luego acuérdense que el origen de todo eso siempre en una en una sopita ese caldito va a servir para sazonar para dar sabor y juguito a nuestra preparación que va a terminar en horno ¿le va a poner directo así o le va a poner alguna no va directo junto con el zapallo vamos a hacer unos brócolis al vaporcito entonces va a haber un poco de vegetales que hay que contrarrestar a una carne bien proteica como esta delicioso así que mientras esto se va sellando y acá tenemos mucha cultura de comer carne hay una cultura es un hábito lo cultural nadie tiene que atacar diciendo lo que está muy mal sino lo que puede ser diferente considero que no me encanta su frase yo estoy así bien es que no hay que ser determinante y decir no coma esto señora si no equilibra no tomarse entonces está diferente señor claro hay que buscar el equilibrio no son malos los productos si no son malos los hábitos claro si es cochino si le comes carne todos los días exactamente mientras esto se va dando su selladito le voy enseñando otro truquito por acá con el zapallo que es importante que lo hagamos que es mire unos cortecitos transversales transversales de ambos lados bueno ahí ustedes y a esto Kate le va a ir pincelando luego con aceitito sal y pimienta porque van a ir al horno y el propio líquido la propia agua que tiene el zapallo va a terminar de darle mi pincel el pincel está ahí bueno ya ah ya lo vi igual para mañana con que lo pincel vayan viendo este con aceitito por favor y le ponemos sal y pimienta a estos zapallitos van a entrar al horno como le decía le van a dar un sabor bien particular es importantísimo esto también tiene beta caroteno tiene un montón de propiedades le puedo poner mantequilla igual le puede poner mantequilla pero es como decíamos busquemos el equilibrio ya tenemos ya tenemos carne ya ok tenemos un poquito de materia grasa ya en la preparación que va a ir al horno con la carne entonces bueno ahí equilibramos y le ponemos solamente excelente no saben de rico que queda esto me imagino ya se huele en el aire el sellado este sellado tiene tiene una cosa bien particular durante mucho tiempo se creía o se consideraba que el sellado o el dorado de la carne este era simplemente para conservar los jugos y eso no señora era un error en realidad el sellado o la reacción de meliar que se llama es la caramelización de los azúcares que están presentes en la carne muy bien sometida a temperatura alta le da ese color particular pero lo más importante del color son los valores organolécticos que despiden que despiertan a uno la necesidad de comer más así que con esta información y esos datos no se mueven que ya en un ratito ratito vuelvo con ustedes El sector de la cocina el sector de la cocina Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántas personas entonces son las afectadas de la federación por este, y bueno, cuántas son las que piden este cambio de la ley? En realidad nosotros estamos en Santa Cruz, tenemos 8 asociaciones y con las 15 provincias estamos en Santa Cruz y todos los peluqueros, en realidad somos casi 10 mil peluqueros en Santa Cruz. Es un gran número. Vamos a determinar en este ampliado o si no vamos a tener que marchar desde aquí hasta La Paz. Muy bien, bueno, es importante recalcar que se están en emergencia, los trabajadores no les alcanza, no tanto para pagar a sus trabajadores, para pagar también las necesidades que tiene su peluquería, este es el pedido que está haciendo el sector peluquero, la federación de peluqueros, muy importante, también van a realizar su empleado. ¿Y para cuándo se espera la resolución? Es para mañana miércoles en Cochabamba. Muy bien, para mañana miércoles, perfecto. Muchísimas gracias, don Jorge, muchísimas gracias, don Omar Palenque, que siempre están presentes cuando se los invitan a la revista al día. Y vamos a hacer este seguimiento y vamos a estar nosotros como la Red Bolivisión haciendo todo lo que ustedes precisen. Es un gusto siempre tenerlo acá, nosotros despedimos esta entrevista y nos vamos al sector cocina. Casi terminado lo selladito, naturalmente estoy haciendo un poquitito, estamos haciendo un poquitito de más para nuestro equipo técnico audiovisual. Miren, a medida que se va sellando, lo va poniendo en la bandejita rodeado del zapallo, ¿sí? Toscamente, bruscamente, sin ninguna otra preocupación porque todo esto va a ser una armonía de sabores que van a terminar en el horno, acompañado, naturalmente, de un caldito bien sabroso. Cuenta. Sigo sellando, ella sigue bailando, lo sigo sellando, ella sigue bailando. En el último selladito que van a entrar al horno, antes, antes, un segundito antes, mire, este hueso lo voy a mandar ahí. Ese lo va a dejar hervir acá. Este va a quedar con un sabor deli. Entonces, selladito, verduritas al horno, que eso no es todo, porque paralelamente vamos a lavar y vamos a cocinar tiernamente los brócoli para saltearlo con una mantequilla y terminar bien sabroso, nutritivo. Es importante que tengamos estos valores dentro de nuestra preparación de hoy, como también las arvejitas, que ahora mismo, junto con ustedes, vamos. Ah, ya, las cuentas de tres. Allá se fueron. Lluvia de arvejas a la olla. Siete y cincuenta y dos. Nos queda todavía una hora de muchísimo por seguir mostrándole aquí. No se vayan, que luego seguimos. Aquí está la cocina, divertido. Eso, venga. Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos. Momento de actualizar la información rápidamente en contacto directo con nuestra unidad móvil hasta el nuevo mercado del Plan 3000. Adelante, Juan Carlos, por favor. Buenos días. ¿Cómo están, Nicole? Buenos días. Así es, nos encontramos aquí en el nuevo mercado, donde ya a esta hora de la mañana ya se comienzan a realizar los trabajos como todos los días. Quiero mostrarles por este lado, por favor, este es el segundo bloque, pero quiero mostrarles, por ese lado, se está realizando el enlocetado de la parte de atrás de este mercado. Y este segundo sector, que es el segundo sector, que es el que habría sido intervenido y presentado porque no contaba, según expertos entendidos en el área, con las columnas necesarias para soportar este tipo de infraestructuras. Entonces, fue paralizado totalmente e intervenida esta obra. Se han realizado la construcción de nuevas columnas en esta hora para que pueda soportar toda la infraestructura y toda la construcción. A esta hora de la mañana podemos observar que ya se está preparando la gente, continúan los trabajos. Se están preparando ya los diferentes obreros para realizar los trabajos en el transcurso de todo el día. Ellos entran a las 8 de la mañana, son de lunes a sábado que ellos trabajan. Hablábamos con el maestro de obra, el maestro contratista, el cual, bueno, no quiso hablar con la cámara, pero sin cámaras nos mencionaba de que hasta el mes de diciembre ellos esperaban terminar absolutamente todo este mercado. Pero que les habrían recibido la instructiva de que podrían hacerlo quizás antes porque socios de este nuevo mercado donde se van a trasladar todos los que se encuentran actualmente en la rotonda del plan 3000 estarían también contribuyendo con sus propios obreros. O sea que cada persona, cada socio estaría realizando también los arreglos respectivos de sus puestos. Y se estima que hasta fines de agosto, mes de septiembre, también como planteaba la alcaldía, pueda estar culminada esta obra para que puedan trasladarse todos los comerciantes de la rotonda del plan 3000, Nicole. Muchas gracias Juan Carlos por la información en directo y es así de esta manera que como todos los días comienzan los trabajos y avanzan también a lo que va a ser este nuevo mercado del plan 3000. Hasta un próximo contacto, que tengan buen día, nosotros vamos a continuar con más. Muy bien y precisamente sobre este tema seguimos hablando porque el municipio tiene planificado en el próximo mes de agosto el traslado de los comerciantes a este nuevo mercado del plan 3000 o el mercado de los cañaverales. Nos acompañan aquí varios comerciantes quienes vienen a hacer diferentes denuncias. Yo comienzo con el señor Seferino Solís. Don Seferino, usted veía los trabajos de construcción que ya están ultimando detalles para el traslado de los comerciantes. Usted denuncia que esta obra está mal construida. Sí, primeramente buenos días, gracias por darnos la cobertura y saludar a todos los compañeros gremialistas. ¿Por qué está mal construido este mercado? Bueno, este mercado está mal construido porque la empresa Urbanizamos no ha construido bien. Hay 120 columnas que están observadas por Perito Forense de IDID que no han cumplido con las normas bolivianas que se es con la estructura metálica. Y ahora, a causa de eso, ha tenido esa observación donde tenía que ser demolido, inclusivamente del 8 al 12, los flocos del 8 al 12, pero sin obedecer, sin ninguna garantía, sin ninguna autorización. Los otros dirigentes que sí están empecinados en llevar a la gente a esa construcción, han maquillado todas las columnas que se ven. Entonces, parte del mercado tendría que haber sido demolido, no lo han hecho. Tendría que ser demolido de 8 al 12, pero no ha sido así, caprichosamente, y con algunos políticos han seguido manteniendo que sí, iban a refaccionar. Don Seferino, ¿esto puede colapsar este techo, esta estructura, estas columnas que usted dice que han sido maquilladas? De acuerdo a lo que se ve, porque el que ha refaccionado no ha dado ninguna garantía. Nosotros entonces, como el que ha refaccionado, el que ha hecho el encamisado de las columnas, que nos dé garantías, pues, legalmente, para que no haya ninguna desgracia posteriormente, entonces estaríamos de acuerdo. Pero hasta el momento no tenemos ninguna garantía, simplemente un contratista hecho, que es presidente de la 2 de mayo, que se llama Ángel Rodríguez. Yo quisiera que ese señor, como ha refaccionado, como ha encamisado las columnas, que dé las garantías que nos firme, pues, todos nos vamos a ir. Permítame conversar con el señor Juan Escalera, también presidente de la Asociación 18 de Marzo. Don Juan, usted también se suma a estas denuncias. Sí, estamos de acuerdo con el expresado de mi compañero, que es presidente. Pero mi problema de mí es la expropiación de mi área. O sea, en mi área yo tengo oficinas, que aquí están las fotos, puede verlo. Perfecto. Esas fotos le han encendado consejas como carceleta, han abarcado a mis baterías de baños, y para eso se cree el dueño del mercado, el compañero Gonzalo Enzica Aro, y el avasallador Oscar Gutiérrez. Pero este avasallamiento y este que le han metido candado, seguramente vamos a arreglar mediante una demanda. Es decir, usted no puede ingresar a estas oficinas. No puedo. Le han puesto candado. Exactamente. Están con candado y voy a invitar a todos los canales mediante un documento para que vayan a censurarse si estoy mintiendo o no. Estas son las fotos. Perfecto. Señora Delmira, también nos acompaña la señora Delmira Bedoya. Ustedes han recibido hasta amenazas de muerte. Por favor, con el micrófono. Sí, buenos días a todos los televidentes y gracias por la cobertura. Sí, hemos recibido y constantemente recibimos. Y yo vengo a denunciar de las columnas que han construido y encima están mal hechas y ahora me quieren hacer pagar, cada columna me quieren cobrar 8 mil bolivianos. No creo que cueste ese monto cada columna. Yo no estoy dispuesta a pagar. Estoy dispuesta a pagar siempre y cuando me den una factura, lo que es legal. Nadie está diciendo que no va a pagar. Y todos queremos irnos a ese mercado. No es que no queremos, pero queremos ir a un mercado bien hecho, como ellos, como los dirigentes lo llaman, mercado modelo. Ese mercado no tiene nada de modelo. Es un chiquero. Eso sería. Permítame, señora Emiliana Chukira, por favor. Ustedes ya han pasado. Tienen conocimientos de autoridades nacionales también sobre esta situación. Muy buenos días a todos los periodistas y al Plan 3000, más que todo. Yo quiero denunciar y quiero hacer conocer que a principios del 2012 hemos hecho conocer al Ministerio Público y hasta a nuestro presidente Evo Morales le hemos dado en cuatro ocasiones todas las documentaciones en público. Y también este último, a la interpelación hemos ido a La Paz, también se han entregado las documentaciones a García Linera. ¿Y qué respuesta han tenido por parte de las autoridades? Ninguna. Hasta ahora no nos han respondido nada. Más bien hay protección contra estos vocales que han extinguido la demanda, favoreciendo a los corruptos, a los dirigentes corruptos. ¿Qué están pidiendo ustedes, señora Emiliana? Hoy por hoy estamos siendo perjudicados porque a su manera, a su capricho están arreglando, porque no hay ninguna licitación para ese arreglo de cada columna. Bien, permítame, por favor, conversar con el abogado Miguel Droguet, que nos acompaña aquí también. Está llevando a cabo un proceso. ¿Cómo anda el proceso sobre este tema? Muy buenos días a toda la audiencia de Bolivisión. Bueno, al respecto, queremos indicar que sí, evidentemente, ha salido la imputación por parte del Ministerio Público en contra de los vocales Cifrido, Soleto, Ualoa y Hugo Iquice Saca, quienes han cometido el delito de prevaricato. Ese es el delito por el cual imputa el Ministerio Público a estas dos personas. Evidentemente, tras la lucha que ha hecho el Ministerio Público, la gente gremialista, es que ahora se ha logrado la imputación. ¿Hasta dónde quiere llegar con el tema de justicia con estas dos personas? Nosotros queremos hacer un llamado al Ministro de Justicia, queremos hacer un llamado al doctor Héctor Arce Zaconeta, que tenga conocimiento del proteccionismo que tienen estos vocales, que en su condición, aprovechándose de su condición, han logrado que se rechace la primera imputación por parte de la señora, la doctora Albaña Caballero, en fecha 12 de agosto. Es así que ahora se ha logrado la imputación. Estamos a día y hora y fecha para que nos dé la autoridad jurisdiccional para la audiencia de medidas cautelares la imputación. Pedimos al gobierno, pedimos al Ministro Romero, que está encargado del área de Santa Cruz, pedimos al doctor Arce Zaconeta, que no se encubra estos hechos de corrupción por parte ahora también de vocales, tratando de apañar un desvío de dinero de 7 millones de dólares que han hecho en la mala construcción del mercado de la corrupción. Perfecto. Juan Escalera, el señor, para finalizar esta entrevista, por favor. El municipio tiene programado para el mes de agosto el traslado de todos los comerciantes al Plan 3000. ¿Ustedes siguen denunciando también que son amenazados de muerte? En este caso, nosotros somos los primeros que queremos irnos. Inclusive mi institución ya acabó la área que corresponde, que no está observada. Pero la observada que está por perito de 8 al 12 no está y está encendado como carceleta, como lo ve en estas fotos. Entonces le quiero decir al alcalde, no creo que nos vayamos porque están viendo, por eso los voy a invitar en otra ocasión bajo un documento para que se cierren allá. Y otra cosita, quiero aprovechar en este momento a todas las autoridades de Santa Cruz y a nivel nacional. Voy a pedir garantías porque estos que nos están persiguiendo con amenazas de muerte, a toda la familia, como también a la familia gremial, ¿quién denuncia? O sea, no tienen derecho de abrir la boca o a reclamar su derecho. Nosotros tenemos derechos como también obligaciones y quieren cobrarnos exageradamente. Por lo tanto, al presidente del Consejo le pido, ¿por qué me hizo sacar con su gendarmería patadas? Y encima los dirigentes que nos amenacen de muerte y a la familia más, a la familia gremial que tenemos nosotros. Perfecto, muchas gracias a nuestros invitados aquí en la revista Lía y nosotros avanzamos con los temas. Ocho de la mañana con 14 minutos vamos a tocar un tema muy importante, hablando de salud, de la enfermedad del Alzheimer. Tenemos invitados especiales, le damos la cordial bienvenida a la directora de la Universidad de Memoria, Mi Esperanza, la doctora Dagne Barragán. Y también tenemos jóvenes universitarios que vienen justamente a tocar este tema que es bastante importante y que se ve esta enfermedad hoy en día. Y la gente tiene que estar informado porque no tienen justamente estos datos, ni cómo prevenir, ni cómo tratar a personas que estén sufriendo de esta enfermedad. Bienvenidas, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. En realidad nosotros venimos a dar a conocer de esta enfermedad que se está dando a nivel mundial y también en Santa Cruz y que no es muy conocida. Y en realidad podemos tener en medio de nuestras familias personas que se olvidan, donde dejan las cosas, su nombre, la dirección de su casa, cosas cotidianas. Pero para que la gente comprenda, ¿qué es el Alzheimer? Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las principales funciones de la memoria, cognitivas. Se olvida de qué son, cuál es el nombre de las cosas. Y lo más triste, se olvidan de qué, para qué sirve. Por ejemplo, si usted le da un cepillo de dientes y no le dice que es para cepillarse los dientes, puede estarse cepillando la cabeza. O se olvidan dónde viven, se olvidan el nombre de sus hijos, de sus nietos. ¿Por qué una persona puede derivar en esta enfermedad? Se deben a muchas causas. Una de ellas es que no se estimula la memoria. No hay un estímulo adecuado. Una persona que tiene una depresión crónica puede iniciar con un Alzheimer. Ya, generalmente se presentan en mujeres con mayor frecuencia. Ya, también los... ¿Qué requeda? Lo que hemos visto en nuestra unidad de memoria son personas mayores de 60 años. Pero no quiere decir que las personas jóvenes estén libres de tener este problema. Si las personas entran en un momento de sedentarismo en su vida, no hacen actividad física, no estudian, o no están leyendo, o no tienen un entorno social con el que se puedan interrelacionar, entonces se puede presentar esta enfermedad. Entonces, ¿puede justamente tratarse antes con ejercicios mentales? Así es. ¿Cuáles son las actividades que se tienen que hacer? En realidad son fortalecer tres áreas. El área física, que siempre estemos en constante ejercicio. La parte social y la parte intelectual. La parte social, tener un entorno con el que puedan interrelacionarse. Es que generalmente las personas que son jubiladas, después de tener un tiempo laboral muy activo, entran en la jubilación y entran en una depresión. Y esas personas ya no se arreglan, ya no se cambian, ya no salen, pierden el interés en la gente. Entran en un periodo depresivo crónico y pues pueden estarse entrando en una gran enfermedad que es el Alzheimer y que se puede evitar. Tiene algo que ver también con el tema de la alimentación, con el tema de las vitaminas. Sí, se puede dar suplementos nutricionales, también se da medicación, para eso están los médicos psiquiatras, que son los especialistas. A propósito, el doctor Wilber Ayala es el fundador de las unidades de memoria Alzheimer Santa Cruz. Y yo soy la directora de lo que es la unidad de memoria Mi Esperanza. Así es. Y justamente hablando como fundación, me imagino que muchas familias en este momento se sienten identificadas de haber pasado esto con alguien querido, con un familiar y miembro de la casa. Y no sabe dónde dirigirse, no sabe qué hacer, no tiene información de esta enfermedad. Y es por eso que ustedes, como centro de apoyo y fundación, es que vienen a explicarle a la gente que tienen esta información y que pueden formar parte de este grupo. Necesitan ayuda, además. Necesitan, buenos días. Sí, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Gabriel René Moreno, de la carrera de medicina. Y nosotros vimos este desinterés que hay en la sociedad, que no hay conocimiento acerca de lo que es esta enfermedad. Entonces, precisamente por eso, contestamos a la directora de la unidad de memoria, Alzheimer, Mi Esperanza, Alzheimer Santa Cruz. Y quisimos que nos informe acerca de esta enfermedad para poder así transmitir a todas las personas de que esta realmente es una enfermedad muy importante. ¿Dónde está la fundación? En realidad no es una fundación, es una unidad donde se reúnen, hay en cuatro lugares en Santa Cruz, pero la unidad de memoria, Mi Esperanza, está en la Santo Zumón, entre sexto y séptimo anillo, en la urbanización Guadalupe. ¿Un teléfono para que alguien está mirando? ¿Qué necesita la persona que tiene que dirigirse? ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar actividades físicas, estimulación física para la edad, acorde a su edad, zumba, musicoterapia, actividades de estimulación de la memoria, de la concentración. Hay actividades grupales, también hacemos paseos. ¿Esto tiene algún costo? ¿Es gratuito? No tiene financiamiento de ninguna institución, de ningún lado y es autosustentable, es sostenible, perdón. Las personas, los hijos generalmente aportan con 300 bolivianos por un mes y que son terapias lunes, miércoles y viernes de 3 a 6 de la tarde. Es importante saber justamente si es que usted está atravesando con algún familiar, ahí va a poder dirigirse y tener toda esta ayuda y además de terapias que van a ayudar a su familiar a que desarrolle justamente esta área cognitiva y todo también lo que es la memoria. ¿Algún teléfono, una dirección de internet, de Facebook, de las redes sociales? La página es Alzheimer Santa Cruz Mi Esperanza, pueden darle me gusta y el teléfono fijo 352-8182 y el celular 756-1721. Muchísimas gracias doctora por estar con nosotros, a ustedes también por esta investigación, hemos aprendido un poco y ya saben que hay lugares también que están trabajando para las personas que sufren del Alzheimer. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Continuamos con la revista El Día. El Día. Con cultura. Gracias por ver el video. Muy bien, nosotros seguimos con más aquí en la Revista al Día y en esta ocasión me encuentro con el joven Pedro Alarcón, un deportista que ha dejado en alto a los bolivianos en el torneo sudamericano de lucha libre que se desarrolló en Argentina el pasado fin de semana. ¿Cómo está, joven? ¿Cómo le va? Y también estamos con su padre, Pedro Alarcón, también, el mismo nombre, padre e hijo. Y bueno, como le decía, un joven, un deportista que se ha esmerado y ha conseguido dos premios muy importantes, medalla de oro de primer lugar para ser luchador libre. ¿Cómo se desarrolló este torneo en el que participaste? El torneo fue un sudamericano, fue un sudamericano que es de toda América y vinieron varios países a participar. ¿Contra cuántos participaste competiste? Contra tres, Perú, Guatemala y Brasil. ¿Fue ahí donde conseguiste la medalla de oro? Sí. También tenés un premio que es el tercer lugar en lucha grecorromana, ¿no? Sí. ¿Cómo se desarrolla esta disciplina? Greco, la lucha en general se divide en dos estilos. En greco que es de la cintura para arriba y libre en donde es todo el cuerpo y puedes meter zancadillas y todo eso. Y bueno, ¿conseguiste el tercer lugar? Sí. Sí, ¿hubo alguna complicación? ¿Cómo fue el torneo? Para ir al torneo hubo complicaciones y muchas, la verdad. Pero pude ir y pude participar y me fue bien. Ahora, ¿cómo te sentís al tener estas dos importantes medallas en tu poder? La verdad que me siento orgulloso de mí mismo por haber logrado esta meta que me propuse. Y también le doy gracias a mis padres, digamos, y a mis entrenadores por todo. Muy bien, con solo 16 años ya ha viajado a Argentina, ha conseguido estas dos importantes medallas que tiene aquí. Esta es la medalla de oro y la medalla de bronce, ¿no? Sí. Sí, muy bien. ¿Cómo se desarrolló tu entrenamiento? Tu papá, ¿no? También te ayuda mucho. A ver, podemos conversar con usted, don Pedro. ¿Cómo es que usted lo ayuda a su hijo en su capacitación, en su entrenamiento? Buenos días. Bueno, la verdad que mi hijo estuvo en un importante proceso de entrenamiento. En el mes de enero estuvo un mes entrenando en Perú. Luego, en el mes de abril, participó en un campamento de entrenamiento en Nueva York. Y en el transcurso de la tarde estuvo entrenándolo el atleta, que es uno de los íconos de la lucha boliviana, Marvin Chávez. Y el profesor Lessig Galarza, supervisado por Gil Marlino. Y todo eso fue un proceso de básicamente seis meses para tener los resultados que él tuvo en el sudamericano y en el panamericano también. Así que ha sido capacitado por luchadores internacionales también, ¿no? Sí, sí. Hemos participado en campamentos de entrenamiento y un mes estuvo en Perú. El proyecto que tengo con mi hijo es preparado para futuros torneos internacionales. Y pienso, si consigo los fondos, mandarlo a Cuba un mes por lo menos en las próximas vacaciones finales del año. Muy bien, bueno, las expectativas que se tienen a futuro son muy grandes continuar en este torneo. Ahí veíamos también la foto de cuando le entregaban las medallas ya en el podio después de los torneos. Muchas felicidades, Pedro. Seguir adelante siempre dándolo todo en este deporte que ahora se ha convertido en tu pasión, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. A su padre también, que sigan adelante. Y nosotros vamos a continuar con más aquí en la revista El Día de Bolivisión. Bien, voy a dar la bienvenida al señor Ronald García, quien es presidente de Fede Trans, y también al señor Wilfredo Guarachi, vicepresidente de esta institución. Y es que el transporte pesado de áridos se encuentra en emergencia. Y don Ronald, buenos días. Usted nos explica el porqué. Sí, el transporte pesado de áridos y agregados nos encontramos en emergencia, a pesar de que ya existe un convenio que se firmó en el 2015, tanto FEDETRAN como la Federación Especial de Transporte Libre de Cochabamba, para que exista la libre transitabilidad de áridos y agregados del trópico de Cochabamba a la ciudad de Santa Cruz, en la cual consiste en 60 chatatolvas diariamente que ingresan de agregados del trópico de Cochabamba a la ciudad de Santa Cruz, las cuales son 40 de Santa Cruz y 20 del trópico de Cochabamba. Y hoy en día ha aparecido un sindicato San Miguel de Bulo Bulo, en el cual pues está obstaculizando, nos está bloqueando. Y tenemos ahorita camiones parados. Ellos quieren ingresar a transportar agregados del trópico de Cochabamba con todas sus modalidades y en su totalidad, en la cual nosotros mismos nos hemos restringido. Ahorita no podemos transportar 12 cubos del trópico de Cochabamba a la ciudad de Santa Cruz, solamente hay el convenio para 24 cubos. De esa manera que habíamos agotado todas las instancias, habíamos enviado cartas a todas las autoridades, al ministro de gobierno, al viceministerio del régimen interior, para que tomen cartas en el asunto y podamos dar solución a este conflicto que las dos federaciones ya no hemos sentado, pero entre las dos federaciones no hemos llevado ningún acuerdo. ¿Es decir, este sindicato no estaría respetando el convenio firmado? Este sindicato pertenece a la Federación Especial de Transporte Libre de Cochabamba. Es un problema institucional de ellos, pero nos ha salpicado a nosotros, a las ocho instituciones de la ciudad de Santa Cruz, que transportamos agregados del trópico de Cochabamba. Perfecto, don Wilfredo. ¿Ustedes ya han tenido acercamiento con las autoridades para hacerle conocer de esta situación? Sí, ya hemos pasado, ya hemos agotado a todas las instancias, ya hemos pasado las cartas al ministerio de gobierno, al ministerio de transporte, al ministerio del régimen interior. ¿Qué pasa en esta situación? Ya que no nos hacen caso el gobierno, no hacen oído, ese sindicato tiene tanto poder, son tan organizados que ya nos está afectando en toda modalidad, ya nos está perjudicando la libre transestabilidad en el sector de trufis, flotas, camiones, volquetas. Entonces, a nosotros acá, todo el mundo nos va a restringir en Santa Cruz, pero cuando nosotros vamos al departamento de Cochabamba, a nosotros no nos dejan trabajar en ninguna clase de modalidad. En La Paz, lo propio, en Sucre, lo propio. Entonces, acá Santa Cruz ha sido el departamento más acogente, a todos los departamentos que nosotros hemos permitido dejar trabajar a todo el mundo, pero ellos no nos permiten. Es por eso que se ha organizado hoy en día la Federación de Cooperativas de Transporte. En todas sus modalidades se ha organizado y vamos a hacer respetar nosotros como cooperativa a nuestros afiliados para que se nos respete nuestra fuente de trabajo. Don Ronald, ustedes también denuncian que este sindicato le estaría pinchando a llanta de los camiones, incluso agrediendo a sus conductores. Sí, hace dos semanas yo di la orden para que transiten todos los camiones que vayan de agregado hacia la ciudad de Santa Cruz, y en la cual, ahí en San Miguel, en Bulubulo, salió el pueblo, nos pinchó, nos agredió a los choferes. Incluso la misma policía de Bulubulo se presta a apoyar a esta institución, a este sindicato de San Miguel. No sé qué poderío tendrá. Yo creo que la policía está para mediar y evitar los conflictos que existan, pues, y tiene que haber la libre transitariedad. Ellos conocen este convenio que existe, pero no han hecho nada, pues, ¿no? Y de esa manera es el malestar de nosotros como institución. Y nosotros vamos a hacer respetar nuestra área de trabajo a todas las instituciones afiliadas a nuestra federación. ¿Qué le dicen las autoridades nacionales? No, las autoridades nacionales que pongan sus buenos oficios. Ya nos llegó ayer por la invitación para el día viernes a las 5 de la tarde el viceministerio de Transporte con el viceministro del régimen interior y el ministro de gobierno. Nos vamos a sentar en la ciudad de La Paz para dar solución a este conflicto. Pues, si no, nosotros hemos levantado el bloqueo que hicimos ayer en el Puente de la Amistad. Hemos hecho un cuarto intermedio hasta el día viernes. Y si vamos a dar solución, pues, ya levantaríamos la medida de emergencia. En caso contrario, las medidas van a continuar. Ya vamos a masificar nuestro bloqueo y todas nuestras instituciones también se van a sumar para apoyar al sector de transporte pesado de agregados y áridos. Don Ronald, para finalizar la entrevista, ¿la solución sería respetar el convenio o introducir a este sindicato o hacer cambios en este convenio? Nosotros vamos a hacer que se respete este convenio. ¿No cambios? No, no cambios. ¿No aceptan a este sindicato? No, nosotros no. Ellos tienen que solucionar por parte de Cochabamba su situación de ellos. Este convenio es interinstitucional, como dice. Nuestros departamentos vamos a solucionar, nuestra federación como asociados a nuestras cooperativas vamos a respetar a nuestros afiliados. Ellos tienen que solucionar su problema en el trópico. Y este problema está salpicando el problema del trópico hacia Santa Cruz. Porque no nos deja circular, como ya lo he dicho, está afectando a nuestros afiliados de Santa Cruz. Ellos deberían solucionar su problema en Cochabamba. Entonces, si no dan solución ellos o el ministro de gobierno o el ministro de transporte nosotros entraríamos, como le dijimos ya, en bloqueo indefinido acá en Santa Cruz. Perfecto. Ambos invitados, al señor Ronald García y al señor Wilfredo Guarachi también de FEDICTRANS los agradecemos por estar aquí con nosotros y hacer de conocimiento público esta situación que vive el sector. Una pausa. En realidad, avanzamos con los temas aquí en la revista Elía. Gracias. Gracias por acompañarnos desde exteriores. Queremos comentarles y hablar de festejos porque la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico el día lunes estará de aniversario, cumple 30 años y el coronel Claure nos va a contar todos los detalles porque la idea es hacerle la invitación para que usted también participe de estas actividades. Buenos días. Muy buenos días. Muy agradecidos por la cobertura. Queremos hacer una extensiva invitación a toda la ciudadanía acá de Santa Cruz para el día lunes 24 de julio donde vamos a tener nuestro acto central con la presencia de autoridades nacionales, también autoridades locales, cuerpo consular y también evidentemente van a estar presentes todas las unidades especializadas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a nivel nacional. Vamos a tener el desfile y por supuesto queremos mostrar a la ciudadanía todo este grupo humano que permanentemente a nivel Bolivia está luchando con el tema del combatir contra las drogas. Y justamente nosotros también destacamos como medio de comunicación la labor que ustedes realizan a diario. Hemos visto también bastante avance en diferentes operativos que se han realizado en los colegios y también eso es digno de destacar. Sí, evidentemente la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico está conformada por diferentes unidades. Como ustedes pueden apreciar tenemos acá una unidad canina, por ejemplo, de K9, que evidentemente se encarga de hacer el control en los diferentes aeropuertos a nivel de todo lo que es Bolivia. Tenemos otro funcionario policial que trabaja en el grupo de investigación de sustancias químicas, que es responsable del control químico antinarcóticos, especialmente en los laboratorios y fábricas. Tenemos otro de nuestros funcionarios que también es de la UMOPAR, de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, que están ellos diseminados en todo el territorio nacional, en zonas rurales. Y como estos hay muchos más grupos especializados que evidentemente el día lunes van a estar presentes. Y a nombre de nuestro director, el coronel Santiago Delgadillo Villalpando, como miembros de la Policía Boliviana, quiero hacerles la invitación extensiva y quisiéramos que nos acompañen para compartir este momento y también escuchar de los resultados y de todo el trabajo que hemos venido realizando durante toda esta gestión a nivel nacional. Claro que sí, sin duda. Es un gran trabajo que ellos realizan y queremos conversar con algunos efectivos también para que nos comenten. Me imagino que muy orgulloso también de representar y de realizar este trabajo a diario. Así es, como usted dice, es un gran placer trabajar para la sociedad, también ayudar a la juventud para que no se metan más en las drogas, ¿no? Ayudar más que todo que la sociedad de la juventud salga adelante sin drogas. Muy bien, son jóvenes también, ¿no? Completamente capacitados que están día a día también luchando contra el narcotráfico. Buenos días. Buenos días. Es así que el grupo de investigación de distancia química somos un equipo multidisciplinario que trabajamos juntamente con lo que es la Dirección General de Sustancias Controladas, que conformando un equipo multidisciplinario. De la misma forma, como podrán observar ustedes, lo que estoy vistiendo ahorita es un equipo especial para protección personal, que nosotros día a día, cada día que vamos contra la lucha contra el narcotráfico, vamos a laboratorios clandestinos donde hay sustancias corrosivas y para la protección personal es donde vestimos en este sentido. Gran equipo humano también destacando la labor y en grupo también, justamente, que ustedes salen a diferentes operativos. Es así, bueno, día a día nosotros estamos luchando contra el narcotráfico para poder hacer también la parte preventiva y hacer de que haya cero droga en todo nuestro territorio nacional. Muy bien, quiero agradecerles a todos por su visita y especialmente también como la Red Bolivisión felicitar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que cumple 30 años y que el día lunes estará de aniversario festejando también con todos los ciudadanos. Sí, muchas gracias nuevamente. Esperamos contar también con la presencia de Bolivisión allá en el camódromo, que es el cuarto y quinto anillo el día lunes y, por supuesto, gracias por permitirnos dar esta cobertura e invitar nuevamente a la ciudadanía que nos acompañe porque, como Policía Boliviana, pues se sabe que siempre nos debemos a los jóvenes, a los niños y estamos luchando en contra de las drogas. Sin duda, muchas gracias, Coronel Claure, por acompañarnos. Un gusto tenerlos a todos. Nosotros vamos a continuar con más del programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo le pedí que me traiga un pan y los tiró por todos lados, a todos lados. Bien. Fue si querés, fue si querés. Seguidme otra vez. Seguidlo otra vez. Acá lentamente estamos con nuestra... Hay la música, por favor, así como en el supezo. Allá van. Huele delicioso eso. Todavía falta. Le falta. Le falta lo que falta. Pásame el mundo sin romper nada, por favor. Un palito de brochete. Vamos a probar el punto de cocción de... Ahí está. ¿Y qué sabe? De los zapallos. Fíjense. Mire que lo último que he mirado es los zapallos. ¿Y cómo sabe cuál es el punto exacto de cocción? Porque tiene que estar bien tiernito, entonces vamos con el tiempo ideal, paralelamente. Miren. Yo sé que todos lo saben hacer. Así que hicimos un arrocito acá. Con un poquito de cúrcuma, palillo y unos vacisitos que siempre tenemos. ¿Dónde hay cúrcuma? Por ahí. Ah, ya. A conocerla. ¿Cómo le quiere decir? La cúrcuma, el palillo, que en realidad no puedo mostrar la marca, pero hasta ahí sí. Ah, ya viene en polvito. Viene en polvito. Y esto, a ver, tengo que probar naturalmente. Naturalmente. Eso es. Yo ya lo probé, está bueno, le cuento. Qué rico. Nos ponemos a volver de felicidad porque está delicioso el arrocito, dice Vega. Está muy bueno. Está muy bueno, ya probamos, le cuento. Pruebe el mundo. No importa saber que solo tú quieras. ¡Ah, caliente! Eso, le dijimos algo, ¿no? Por eso le dijo. Entonces, ahora voy a preparar otro sartén para nuestra compañerita Fabiana Saavedra, que se está cuidando muchísimo y hay que ayudar esto. Recién le regalamos un purecito de zapallo con un poquito de nuez moscada y unas tostaditas. Y ahora vamos a acompañar esta preparación, que ya se presume que está bien proteica, porque es el caracú, hablamos del tuétano, hablamos de los obuco. Entonces, ahí está de brócoli. Esto, Bruno, mira a Brunito. ¿Qué le dice a Brunito? Arbolito, le decía cuando era muy chico, y él se lo come así, pero sin nada. Me encantan esos arbolitos, dicen los niños. Son deliciosos. Lo que nosotros le vamos a dar, un toque un poquito más adulto, y lo vamos a saltear pecando en la materia grasa con un poquito de mantequilla. O su defecto puede hacerlo con aceite de oliva. Le va a dar una frescura bien interesante al plato. ¿Y le pones a ver qué? ¿Cilantro, por favor? No hay cilantro, cacerita. Se acabó de ir a comprar. Todos los días piden cilantro, le piden cilantro, piden cilantro, y va a ir a cilantro. Ocho y cuarenta y dos de la mañana. ¿Y por qué no trae usted cilantro? ¿Para qué? ¿Para darle sus gustitos acá? Le vamos a traer. Es que el problema es que cuando uno empieza a dar los gustitos, después no frena los gustitos. Hicimos siete bolivianos. Siete bolivianos. El tamaño boliviano se lleva esas cuatro, miren. ¿En serio? En serio, el tamaño ideal ese. ¿Yo? No. También. Buenísimo. Escuchen, hablando de tamaño ideal, el tamaño ideal para este plato sería razonablemente esto. Quizá pueda entrar como un bocado, y si no, si lo quieren estético, lo dejan más bien en bosquecitos, que a mí me encanta esto. Ahí está, todo una selva, miren. Bien, entonces aquí, como le dije, pecando, mantequilla, apenitas, un poco de sal. En este caso decidimos usar sal marina. Sí, nosotros hacemos de esta manera nuestra cocina. Ok, que de vueltita eso. Esto es importante. Miren, dos vueltitas. Un traguito de Coca-Cola. ¡Ah! Es infaltable. Vuelvo, dos vueltitas. ¿Qué hago el mundo ahora? Eh, le echa el... No, un traguito de Coca-Cola. Un traguito de Coca-Cola y después le echa el brócoli. No, otro traguito de Coca-Cola. Y después del tercer traguito, señora, señor, va con el brócoli, miren, justito ideal. Tenga en cuenta algo, la mantequilla se quema, su punto de fusión aparece a partir de los 26 grados. Ok. Un poquito de aceitito. Y listo. Ay, ay, ay. Ahora, con la mano, vamos a ir separando. ¿Se ayuda? Pero, ¿por qué no? Y vamos a empezar a darle brillo a nuestros arbolitos nutritivos el día de hoy, acompañado con nuestro sobuco encebollado al horno, zapallos al horno, un arroz de azafrán. Para ese aceite está, para ese, perdón, esa mantequilla está bien en su nada. No, no, un poquito más porque esto le está dando un poquito de brillo y sabor. La cocción ya está. ¿Eso se come aparte o lo va a juntar con alguna otra cosa? No, no, va todo, va todo juntito en el mismo plato, que sea bien colorido, bien nutritivo. Eso póngale más, también, así, ya, bueno. Está bien para un plato, acuérdense que acá somos una gran familia. Al día la revista, una familia numerosa, una familia que le encanta comer y por eso nos gusta hacer platos familiares. Esto lo voy a, mire, vamos a ver que ya está. Arrocito, el arroz que usted hace siempre en su casa. La diferencia que le aconsejamos es jugar un poquito con los colores y, en este caso, con la inclusión del palillo o cúrcuma. Mire su humito. Muy bien. Otra vez, ahí está, y ahora sí está en su punto perfecto, ¿no? Está en su punto todo, ¿no, Benjamín? Está un espectáculo esto, se ve buenísimo. Ha llegado una amiga, así que lo vamos a dejar que nos visite una amiguita. Le voy a hacer probar antes que ella empiece. A ver. ¡Hola! Pruebe, mamita. ¡Ay, miren, sáquese! ¡Ay, caramba, qué va a pasar! Le estoy diciendo que está calentito. Le pasó lo mismo que a mí, se quemó. Sopla, sopla. Ahí está. Ya. Ya volvemos. Ya volvemos, nos volvemos. Cuando le pase la quemazón de la lengua, volvemos con lo que hay preparado aquí, en la revista, en la cocina del día. Pausa, ya volvemos. ¿Qué tenemos con más? En la revista del día tenemos invitados especiales. Le vamos a dar la bienvenida al señor Ángel José Torres, el presidente del Comité Departamental de Defensa de Ropa de Medio Uso. Bienvenido a la revista del día. Muy bien. El micrófono, por favor. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante sobre la defensa de comerciantes de la reposada. ¿Qué ha pasado? Bueno, en estos momentos, respecto al sector, podemos decir que estamos esperando a una audiencia con el hermano presidente para poder manifestar que también hay una nueva ley que estaba saliendo competencial y queremos ser partícipes nosotros de ello porque no hemos sido llamados a participar aquello. Entonces, para eso también tenemos ya una propuesta para que también seamos incluidos en la ley y por lo cual hasta teníamos la reunión prevista con el presidente que nos invitó para el 10 de mayo. Por situaciones de agenda, el presidente no pudo atendernos, pero sí el hermano vicepresidente. Precisamente usted me decía que habían tenido una previa reunión, pero el presidente no pudo asistir. Ahora, las bases de los comerciantes de reposada piden que no sea el vicepresidente, sino el presidente quien los atienda. Claramente nosotros hemos informado a las bases que la invitación se hizo del presidente. Y por lo cual nos hemos sentado en reunión con el vicepresidente y el cual también nos ha dado la voluntad de que se va a hacer así. Se hizo un acta en el cual tenemos la espera de que nos llamen a una audiencia para poder conversar con el presidente. ¿Aún no hay nada? En estos momentos no. Sin embargo, la ley que estaba por promulgarse está paralizada hasta podernos atender a nosotros. ¿Y cómo se van a manifestar ante esta ley que se encuentra paralizada, si en caso no son oídos? Esperando siempre la voluntad del hermano presidente, como lo había dicho, y a través de la invitación. Esperamos ser incluidos en la ley y nosotros tenemos una propuesta. Y entonces eso vamos a hacerlo a conocer para que también, de acuerdo a aquello, veamos la situación que eso nos da. Pero por el momento estamos en espera y esperando sacar una buena conclusión de esta audiencia que podamos tener. Señor Ángel, para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que dice esta ley? ¿Qué manifiesta? Manifiesta que se da competencias a los municipios para la regulación de comercialización de prendas a medio uso en toda su extensión, no solamente la ropa americana. Entonces, para todo artículo a medio uso. Entonces, tiene que haber una regulación de parte de los municipios ya. Y a través de aquello es como el municipio pueda tomar acciones en todas las diferentes ferias que nosotros estamos, ¿no? Entonces, le dan atribuciones al municipio. Esperemos que pronto se pueda arreglar esta situación en la defensa de comerciantes. En cuanto a la ropa de medio uso, es un gusto tenerlo. Igualmente, gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero cuando retornemos estamos con más en la revista El Día. Gracias por acompañarnos en la oportunidad. Quiero presentarles a las campeonas de la Copa de Fuego de Rugby 7. Está con nosotros justamente Yalile. Y está también Paola, que va a comentar un poquito acerca de esta Copa, de lo que se llevó a cabo en este campeonato, en la primera versión del torneo de Rugby Femenino. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este sábado tuvimos la primera versión del torneo de Rugby 7 Femenino, Copa de Fuego. Es un torneo que nosotros estamos planeando hacerlo de manera anual. Qué bueno. Lo hemos hecho el 15 de julio porque julio es el mes aniversario de Rugby Femenino en Bolivia. Nosotros hemos cumplido el 9, 8 años desde nuestro primer entrenamiento, ya sea el primer club de Rugby Femenino en Bolivia. Entonces, nuestro aniversario es el aniversario nacional. Qué bueno. Ya son muchas las chicas que se están animando también a realizar este deporte, que si bien es un deporte de contacto, pero que también ustedes van a aprender muchas cosas entre ellas, a valorar también mucho a la amistad. Yalile. Así es. Buenos días y muchas gracias por permitirnos estar acá. Y bueno, que puedan conocer un poco más lo que es el rugby. Claro que sí. Bueno, personalmente a mí me gustaba mucho el fútbol. Y cuando conocí el rugby me enamoré de verdad. Y bueno, invitar a las chicas que se animen porque no solamente es un deporte que va, sino también vos conoces una familia. Claro, porque se juega en equipo, ¿no? Sí, en equipo. Y es algo muy hermoso que compartimos. Y bueno, lo más bonito es el tercer tiempo después de jugar es lo máximo. Felicitamos entonces al club Genecherú que se ha llevado en esta oportunidad el campeonato de la primera versión del torneo de rugby 7 femenino. Así que sigan adelante, todo el apoyo de siempre y cuando quieran. Son muy bienvenidas a la revista al día. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, muchas felicidades entonces. Usted también que está en casa y es mujer, anímese a jugar rugby. Nosotros continuamos con más. 8.56 minutos. Quiero darle la bienvenida a una amiga que está aquí con nosotros, que viene a hacer una invitación especial para todo el público de Santa Cruz. La Cholita Bandida. ¿Cómo le va, Cholita Bandida? Buen día. Hola, ¿cómo están? Me han extrañado, feliz y contenta. Quiero hacer la última invitación porque hoy día, miércoles 19 de julio, es el Festival de la Amistad en Déjà vu. Cali 24 de septiembre, entre Charcas y Arenales. ¿Qué va a haber ahí? Va a haber humor, va a haber buena música con Fernando Iti, el grupo Boombox, va a estar también Gabo Paz, una estrella de la música, el grupo de baile Factory Dance, mucho humor y premios de Victoria's Secret Bolivia, Entel para toda la gente que vaya. Escúcheme, ¿usted está preparada, lista para todo? Estoy lista, preparada, para todo lo que se venga. Ya me ha hecho calor, vamos a entrar en calorcito. Yo, La Cholita Bandida, estoy listo para todo lo que quieras. Estoy lista hasta para presentar noticias. ¿Para presentar noticias? ¿Se anima a hacerlo ahorita? Lista para todo. Música de noticias, por favor, vamos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias al Día aquí en Bolivisión. Vamos a pasar un sesión muy completo de los hechos noticiosos más importantes de todo el país. Adelante. ¿Qué tal me ha salido? Bien, bien, bien. Estoy preparada para todo. A ver, ¿para qué más? Hasta para presentar un deportivo. ¿A Deportivo Anima? Claro. ¿Cómo están amigos de Bolivisión? Bienvenidos al Deportivo de al Día. Vamos a presentar yo nomás el gol que ha metido Justin Bieber de Chinelita en el Fútbol Club Barcelona. Y ya estoy listo. No, no es Justin Bieber, es Messi, perdón, me he equivocado. Justin Bieber no juega al fútbol, Chaita. Algo también que a mí me encanta mucho personalmente mío. ¿Cuál es? A mí yo siempre he soñado presentar datos del tiempo. ¿A qué güero? ¿Se anima? Claro, yo le he enseñado ese yocalla. A ver, métale a mí. Yo le he enseñado el contenido aquí. A ver, agarre, agarre, métale. Tres, dos, uno, vamos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al Centro de Informaciones Akiwether. Para Santa Cruz, Bolivia el entero. Desde Washington DC vamos a presentar los datos del tiempo. En Santa Cruz de la Sierra, como pueden ver aquí, imagínense el mapa, se pronostica una temperatura muy ardiente, como lo que hay debajo de la pollera. Caliente, ya. Tranquila, tranquila. ¿Quiere ir a la cocina a usted? Claro, ese es, ese. Juan Pablito, yo le amo, siempre le... No, Benjamín, señor. Vamos, vamos. Venja, papito Zeyn, Zeyn. Hola, mi bello. Oye, yo soy tu fan. Yo también. Juan Pablito, yo siempre... ¿Te van a quedar a almorzar? Claro. ¿Te van a quedar a almorzar? ¿Tenemos cosas deliciosas acá? Se llama Benjamín. Venja, yo siempre hago tus recetas, pero me salen ensaladas. Nicole José, mamacita Zeyna. ¿Cómo estás? Fabiana Villasuel, la morecha más sexy del mundo. Hola. Ya sabía, te estoy molestando. No soy Caterine Sáenz. Caterine... Ay, ya sé, ya sé. Ay, caserita, cómo ha pasado. Ay, el Alexis Mendía ha enflaquecido. Mira, papito Zeyn. Hola. Te has quemado, Alexis. ¿Qué ha pasado, Zey? A ver, date la vuelta. Hasta nalga tiene ya. Alexis. Está loco. Benjamín, hace engordar. Acaca el plato. Sean, miren este plato, por favor. Ya nos despedimos de esta forma, mostrando estas delicias. Hasta mañana. Buen día, buen día. ¿Qué digo? Eso tiene todo por hoy. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Acariciame despacio, hasta que salga el sol. Más, quiero verte nación y más. Es que yo quiero más y más y más.